Bueno, buenos días, gracias por estar conectado, gracias por la receptividad que tuvo la propuesta porque de hecho hubo muchísimos inscritos, yo espero que a medida que se desarrolla la actividad se vayan sumando. Esta es una nueva capacitación del ciclo que hacemos desde la dirección de articulación y contenidos audiovisuales y en el caso de hoy va a ser el tema que se va a abordar, va a ser juventudes y educación en tiempos de pandemia. Y estará a cargo de profesionales que ya algunos de ustedes conocen y otros nuevos, profesionales muy experimentados en las temáticas, Pablo Bomaro que es doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, docente de la UBA, Pedro Núñez, también doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET y de FLAXO y Manuel Becerra que es magíster en historia, docente y profesionario del ministro de educación. Así que los dejo con los profesionales para empezar, les pido disculpas por los minutos de retraso y les quería recomendar que cuando se inscriban en una actividad, por favor lo hagan con tiempo, porque mandamos la información con tiempo. Yo vi que había algunos que se habían inscrito recién ayer para una actividad que se realiza hoy. Por favor tengan en cuenta eso, de inscribirse con tiempo, porque la información se mandó con mucho tiempo. Bueno, muchas gracias y ya comenzamos. Muchas gracias Mónica. Bienvenidos a todos, a todas, a esta capacitación que estamos dando junto con Manuel Becerra y con Pedro Núñez, a quien ya Mónica presentó. Bueno, este encuentro, yo ahora voy a hacer una presentación y luego por supuesto que vamos a dialogar junto con Pedro y junto con Manuel, por supuesto, les decía que esta capacitación, que este encuentro tiene que ver con discutir algunas cuestiones vinculadas con juventudes y pandemia, sobre todo con un énfasis en la cuestión educativa. O sea, pensar cómo las juventudes han habitado la pandemia, cómo es la situación de las juventudes en general en la pandemia, con un énfasis fuerte en la cuestión educativa. Cuando decimos juventudes, estamos sobre todo refiriéndonos al nivel secundario y al nivel superior, sí, al nivel superior tanto universitario como no universitario y al nivel secundario, lo que no quiere decir que podamos hacer discusiones sobre otros niveles educativos, pero sobre todo cuando hablamos de juventudes, educación y pandemia, por supuesto que estamos hablando de esos niveles y también podemos incorporar, y de hecho vamos a hacerlo, otros espacios de educación no formal, como se dice, o de educación popular, de formación en los barrios, en las instituciones sociales, en otros espacios educativos que no tengan que ver con el sistema educativo formal o con la forma escuela. Sabemos que la formalidad, digamos, excede a la escuela, pero un poco también pensando en otros espacios y en otros ámbitos, sí. Quizás antes de comenzar o para comenzar algo que conversábamos el otro día, bueno, con Pedro y con Manuel y también con Mónica, para que sepan las pautas, seguramente Mónica después las enviará por correo, si no las envió, porque bueno, aquí hay 18 personas conectadas y creo que hubo más de 80 inscriptos o algo así como 90 inscriptos, así que todavía falta mucha gente, ojalá que vayan entrando en estos minutos y si no verán esto por, digamos, YouTube, porque esto va a quedar colgado en YouTube. Les decía compartirles las consignas para el trabajo final, para completar la acreditación de esta capacitación, además de participar en estas tres horas, ojalá en forma sincrónica y si no de manera asincrónica, hay una evaluación, hay un trabajo final que, digamos, ustedes tienen que completar, o qué enviar o qué realizar para poder acreditar entonces esta capacitación. Yo ahí les voy a copiar en el chat las consignas, que ahora las vamos a decir, pero también se las copio para que las tengan, sí, y cualquier duda con esto, por supuesto que lo podemos ver. Ahí va, ahí fue al chat esto, y vamos a leerles rápidamente lo que proponemos como evaluación. Dice, a partir de los contenidos del encuentro, producir un texto de, digamos, reflexión informada y argumentada, esto es importante, reflexión informada y argumentada, que dé cuenta de la experiencia que han tenido en cuanto a los cambios educativos durante la pandemia. O sea, en el mediano plazo, en estos 13, 14 meses que vamos de pandemia, no solo quizás en los últimos meses, donde el debate pareció ser un poquito más álgido, ¿no? Y, esperen que perdí, ahí está, porque estoy con muchas ventanas abiertas ahí, digamos, perdí. Incorporando la perspectiva generacional. O sea, esto es importante porque estamos hablando de juventudes, y no es cualquier, digamos, reflexión informada, argumentada, sino una que incorpore la perspectiva generacional. El texto puede ser producido desde su experiencia como madres, padres, como estudiantes, como trabajadores, trabajadoras de la educación, como integrantes de movimientos sociales o como funcionarios públicos. Siempre considerando la perspectiva juvenil en los temas abordados. Para fundamentar el texto pueden incluir bibliografías sobre estos temas, ¿sí? Y el, digamos, trabajo se puede hacer de a dos. Muchos de ustedes no se conocen, pero sabemos, por otras capacitaciones, nosotros venimos dando, digamos, diferentes capacitaciones. Por supuesto que no sobre pandemia, porque es algo nuevo, pero sobre juventudes y trabajo, sobre desigualdades sociales, juventudes y participación, juventudes y, digamos, educación también, pero en la prepandemia. Porque había educación para discutir en la prepandemia. Digo, parece como que las discusiones educativas empezaron ahora. Lo digo un poco en chiste, ¿no? Porque están todos discutiendo educación en buena hora, pero ojalá que en la post-pandemia sigamos discutiendo educación y en la prepandemia sabemos que era mucho menos discutido que ahora, al menos en el debate público, la, digamos, educación. Nunca la había Viviana Canosa discutiendo educación en el 2018. En buena hora que la discute, ¿eh? No es nada malo, pero digo, ojalá que la siga discutiendo dentro de dos años o dentro de un año y medio o cuando sea. Pero digo entonces, ¿por qué dije esto? Ah, no, por eso, porque como dimos bastantes capacitaciones, sabemos que hay gente que sí se conoce porque vienen, digamos, trabajando juntos, porque son colegas, compañeros, vecinos, funcionarios de la misma repartición, del mismo movimiento social, integrantes del mismo movimiento social. Entonces pueden hacer el trabajo en parejas. Esto no es que tienen, sino que damos la opción, como sabemos que hay gente que se conoce, que hagan, digamos, el trabajo de a dos, si quieren. O sea, puede ser trabajo individual o máximo de a dos. Tiene que tener un máximo de tres páginas. Pensamos en un trabajo breve. Ahí hay unas cuestiones formales. Por favor, incluyanle carátula, nombre, apellido, esas cosas que son obvias, pero que a veces no llegan, digamos, trabajos y hay que deducir de quién es por la dirección de mails. Pero como hay dirección de mails que son Juan 2002, no sé cuál Juan es. Entonces digo, por favor, póngale nombre. Ya sé que parecen novedades, pero luego con Mónica nos devanamos los sesos para ver quién es Marina K28. Y bueno, no sé, puede ser 40.000 marinas o lo que fuera. Y hay una fecha máxima que es antes del 28 de mayo. Tienen un mes, más o menos, aproximadamente, para poder hacerlo. Y se lo envían por mail a Mónica Mendoza, que está aquí, por supuesto, que es una colega de, digamos, el MinSIP, y que es la que está a cargo de coordinar estas capacitaciones. Cuso mail está en el chat, pero ustedes ya lo tienen porque deben haberse inscrito a ese correo y pueden comunicarse con ella entonces. Ese entonces es el trabajo final. Sí, un trabajo de reflexión sobre estos temas, reflexión informada, argumentada, es decir, que no sea una opinión de café o de chat de, digamos, WhatsApp o de grupo de Facebook, sino que sea algo informado, recuperando contenidos de estas tres horas que vamos a transitar juntos. Pueden incluir biografía, muchos de ustedes manejan biografía, textos sobre estas cuestiones, y pueden hacerlo desde el rol que les parezca. No importa que no sean profesores activos, por eso decimos desde diferentes roles. Pueden hacerlo como madres, padres, como mapadres, pueden hacerlo como estudiantes, como funcionarios públicos, como miembros de movimientos sociales, o como, digamos, trabajadores de la... Claro, buenísimo. Como, digamos, trabajadores, digamos, en educación, en sus diferentes roles también, no solamente docentes, directivos, administrativos, maestranza, bueno, en los diferentes roles que tienen los trabajadores de la, digamos, educación. Entonces, esto en cuanto al, digamos, trabajo final, está igual en el chat, los que vayan entrando, digo, para ver que se han sumado uno o dos más, no van a ver el chat anterior. En todo caso, sobre el final del encuentro, podemos copiar otra vez estas consignas para que lo tengan todos. Y bueno, ahí varios dicen que han comprendido, buenísimo, Luz, y entonces avanzamos ya con los contenidos. Cuando pensamos en hacer este, digamos, encuentro sobre juventudes, pandemias, sobre, en realidad, empezamos a pensarlo primero sobre, bueno, cómo las juventudes habitan la pandemia, también por algunas discusiones que hubo el año pasado acerca del lugar de las juventudes en la pandemia, tanto sea por el alza de casos que hubo a fin de año, como algunos comportamientos juveniles, algunos jóvenes participando de manifestaciones también, eso como la mirada pública, ¿no? Como la escena pública o el discurso público o los elementos que estaban en juego en la, entre comillas, conversación pública. Pero también mirando otros aspectos de las juventudes en la pandemia, como por ejemplo, tiene que ver con los trabajos que continuaron aún en el momento más duro de las cuarentenas, aún en marzo-abril, por más que diga que tuvimos las cuarentenas más largas del mundo, en realidad cuarentena-cuarentena o confinamiento estricto, fue más o menos de un mes y medio, dos meses, no lo minimizo, fue muy traumático, pero digo, fue entre segunda mitad de marzo, abril e inicio de mayo. En esos momentos más duros, inclusive ahora que se han anunciado algunas restricciones, que más o menos por lo que escuchamos rápidamente antes de poder ingresar, sigue todo como los últimos 15 días, hay algunos trabajadores o algunos trabajos que continúan aún en los momentos más duros. Sobre todo, dos, hay otros por supuesto, pero sobre todo dos que involucran muy directamente a las juventudes, que son todo lo que tiene que ver con el reparto, con el reparto de mercaderías, el delivery o la distribución, sobre todo lo que tiene que ver con las motitos, con las aplicaciones, con Rappi, con Globo. Bueno, esos trabajos son ejercidos en su mayoría por jóvenes, casi siempre por jóvenes varones, también hay jóvenes mujeres, pero es un trabajo bastante masculinizado en un punto, y esas juventudes continuaron trabajando en la pandemia, inclusive en condiciones de mayor precarización que antes. Ya eran trabajos precarios, aunque muchos son registrados, por eso es distinto trabajo registrado que, digamos, trabajo precario. Trabajo precario puede ser informal o también puede ser registrado, porque tiene pocos derechos y debilidades diversas. Entonces digo, esas juventudes que aparecieron trabajando, por ejemplo, en los repartos, que vieron precarizadas sus condiciones laborales y de vida aún más que en la prepandemia, pero que también se fueron organizando en Globers Unidos, o hay otro movimiento que es ATR, que juega con eso de a todo ritmo, el ATR juvenil, pero sería Asociación Trabajadores de Reparto. Digo, cómo fueron también produciendo organizaciones ante esta situación de precarización y ante la continuidad laboral en pandemia. También podemos pensar en los, digamos, trabajadores de la salud, o sea, la mayoría de los trabajadores que se inician, los médicos residentes, los enfermeros iniciales, son jóvenes, jóvenes varones, jóvenes mujeres. Por lo tanto, los jóvenes no solo estaban en las fiestas clandestinas, lo digo así como una imagen, sino que estaban trabajando en el reparto, estaban trabajando en la salud, estaban trabajando en la seguridad. Los repositores de los supermercados, o muchas veces las y los cajeros, cajeras, son todos jóvenes, son todos jóvenes trabajadores y muchos de ellos en condiciones de precarización. También pensando los jóvenes en los barrios populares. Algo, digamos, Manuel nos va a contar de esto. Los jóvenes en los comedores, los jóvenes garantizando los elementos de cuidado mínimo en los primeros meses de la pandemia. Digo, esos también son las juventudes en la pandemia que a veces quizás no aparecen de una manera, digamos, hegemónica o dominante en los medios. Y por supuesto, las y los jóvenes estudiantes, y también muchas veces docentes, que tuvieron que hacer malabares para virtualizar su, digamos, recorrido educativo como pudieron. Porque los primeros meses, y ahora casi que también, es como cada uno puede, como se puede. Seguramente, bueno, ahora Pedro, digamos, nos va a contar algo de esto. Manuel también, desde, digamos, una experiencia concreta en el aula. Cómo estas juventudes virtualizaron su educación como iban pudiendo, con las desigualdades que iban teniendo en conectividad, en acceso a dispositivos, en condiciones habitacionales, con las desigualdades de las instituciones, que no todos estaban en condiciones de tener plataformas digitales o vías para enviar los contenidos escolares. En fin, diferentes cuestiones. Y eso también son las juventudes, los estudiantes que hicieron un esfuerzo durante 14 meses, para poder mantener su, digamos, vínculo educativo aún en virtualidad. Entonces digo, hay muchas juventudes. Cuento esto largo, perdón, porque cuando empezamos a pensar esto, dijimos, bueno, ¿qué pasa con las juventudes en pandemia? Y a partir de febrero, para ser sinceros, hace unos dos meses, tres meses, cuando el debate educativo se puso tan álgido, con Mónica dijimos, bueno, vamos a concentrarlo en la cuestión educativa. Pero, en realidad, al principio era juventudes en pandemia para dar otras miradas que no son las dominantes o que no son las hegemónicas. Pero entonces ahora estamos, sobre todo, pensando en las juventudes, la educación y la pandemia. Entonces, para ir avanzando, espérenme un segundo, vamos a, yo tengo una relación, espero que pueda compartir pantalla, porque con este Zoom medio raro, pero supongo que sí, dénme un segundo, o sea, yo sé compartir, porque les vuelvo a decir, es el Zoom número 592, pero, a ver, ¿ahí se está viendo o sí? Buenísimo. Bueno, entonces, una pequeña presentación, sobre todo, porque como ya, digamos, se dieron cuenta, yo soy amigo de, digamos, hablar bastante, de hecho ya estoy casi en el límite de tiempo que debería haber hablado todo, y solamente presenté la propuesta, imagínense que no di de estos contenidos todavía, entonces, un poco para, para no irme por las ramas, armé esta presentación, que tiene que ver, por un lado, con cómo concebimos a las juventudes, por un lado, hablamos de juventudes en plural, diferenciamos jóvenes, juventud, juventudes, porque uno puede pensar, jóvenes, entre muchas comillas, hubo siempre, o sea, no siempre, por supuesto, pero si uno piensa en jóvenes griegos, o uno piensa en las juventudes, o, perdón, en las personas jóvenes, actuando en diferentes momentos históricos, uno puede pensar que el momento de la vida, calificado como juvenil, o como antesala de alguien que no es adulto, es un momento que, digamos, que, digamos, ha, de cierta manera, digamos, transitado, diferentes momentos, digamos, épocas históricas, o diferentes siglos. Ahora, la juventud, como grupo social, sí, o sea, en tanto sujeto social, sujeto político, con reconocimiento de, digamos, características singulares, de rasgos propios, es, sí, mucho más contemporáneo. Hay autores que dicen que es a partir del fin del siglo XVIII, con todo el movimiento, digamos, de la, digamos, revolución francesa, y las transformaciones del feudalismo al capitalismo, entonces, digo, ahí hay una transformación que hoy podríamos decir generacional, ¿no? En los revolucionarios franceses, que están subvirtiendo el orden, sí, que estaba instituido hasta, justamente, en 1789, como año simbólico, y de ahí en adelante. Pero entonces, para no ponerme demasiado historicista, vuelvo, entonces, distinguir lo que es la persona joven, y la juventud como momento de la vida, como un momento del ciclo vital, que es una posible, digamos, concepción de la, digamos, juventud, pero pensar más en juventudes, por un lado, en plural, no una juventud, sino múltiples formas de ser joven, o de manifestarse, o de producirse como joven, o sea, juventudes en plural, y entonces pensar en los dispositivos, o los procesos sociales, de producción de las juventudes. Porque hablar de juventudes hoy, no es algo dado, autoexplicativo, o natural, en un punto. O sea, creo, y digamos, creemos, junto con Manuel, y con Pedro, que es necesario reponer, cómo se produjo, esta noción, o esta concepción, de juventud, que siempre está situada, social, e históricamente, que siempre tiene una dimensión cultural, una dimensión relacional, sí, tanto, digamos, en lo, digamos, relacional horizontal, o sea, entre pares, cómo se constituye esta relación, este vínculo, de autorreconocerse, también, como joven, y como parte, entonces, de un grupo social, y es también, digamos, en lo vertical relacional, o sea, en lo intergeneracional, con el mundo adulto, o con el mundo infantil, porque toda construcción, también, es una construcción relacional, y que tiene que ver con opuestos, sí, los jóvenes, y los que no son jóvenes, no son jóvenes por adultos, no son jóvenes por niños y niñas, lo estoy diciendo rápidamente, porque justamente, una de las cuestiones que también vemos, es que los clivajes, etarios, se han complejizado mucho, en los últimos años, en las últimas décadas, no es solo infancia, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, de juventud tardía, juventud temprana, adulto, adulto, adulto mayor, o la llamada tercera edad, o sea, se han complejizado estos clivajes mucho, y entonces, cada vez creemos que es más necesario, en el caso de las juventudes, pero también, de otros grupos sociales, es reponer el proceso de producción, de estos grupos, y cómo se van configurando, cómo se van produciendo, en lo social, en lo histórico, en lo cultural, situado siempre, en lo temporoespacial, en lo temporal, tiene que ver con lo histórico, y en lo espacial también, porque cada vez más, las juventudes son, nociones territorializadas, o espacializadas, de hecho, no es lo mismo, cuando yo les digo, bueno, un joven de sector popular, o las juventudes, de los barrios populares, que las juventudes, de los barrios, más residenciales, o más ricos, o de escuelas privadas, de digamos, elite, a escuelas privadas, confesionales, o a escuelas públicas, de dónde, de Palermo, por llamar, de cierta manera, sin hacer esto, porteño céntrico, pero de un barrio, digamos, más residencial, o de barrios populares, entonces, digo, esto es importante, porque tiene que ver también, con la situacionalidad, y con la espacialidad, de la producción, de las juventudes, y vuelvo a decir, no como algo, autoexplicativo, no como algo, natural, sino como algo, que necesita ser, desentrañado, ser comprendido, ser repuesto, en el proceso, histórico, social, social, por lo tanto, es interesante ver, cómo es el proceso, de producción social, y estatal, desde las políticas públicas, y vaya, si la educación, es un ámbito, de actuación, estatal, casi que por, digamos, excelencia, o por, digamos, antonomasia, en un punto, entonces, cómo desde la, desde la educación, también, se van produciendo, concepciones de, digamos, juventudes, y bueno, y cómo los propios sujetos, van resignificando, se van apropiando, de esas, de esas concepciones. Bueno, acá tenía algunas citas, que como estamos tan tarde, las voy a pasar, pero algunos autores, que nos hablan de esto, sí, por supuesto, el clásico Bourdieu, sí, pero también, Reillo, Mariana Chávez, una autora, digamos, argentina, así que, es muy interesante, Enrique Martín Criado, que, es uno de los que más, digamos, habla de esto, de producción de juventudes, cómo se van configurando, las diferentes modalidades, en las que se producen, juventudes, vinculados con experiencias vitales, bueno, no, no, quiero ser extensión de esto, pero ahí hay algo, que ustedes también, pueden, digamos, poner en juego, para acercarse a la juventud, ¿cierto? No es, una, digamos, introducción, que tiene, como una aspiración teórica, o conceptual, hay conceptos, y hay teoría, sino casi más metodológica, más el cómo, más cómo nos acercamos a las juventudes, sin duda, desde dónde, o sea, más la teoría, conceptos, desde dónde, pero también, cómo podemos abordar a las juventudes, desde la investigación, desde la, digamos, academia, pero también, sobre todo, desde la práctica concreta, de la práctica educativa, desde el trabajo con las juventudes en los barrios, o desde la política pública, ¿sí? Cómo nos, digamos, acercamos, cómo concebimos a las juventudes. Y entonces, avanzando, hay una propuesta que nosotros hacemos, lo personal, pero también, digamos, a nivel colectivo, que es la noción de generaciones, ¿sí? La noción generacional nos parece interesante, porque nos permite abordar a las juventudes, incorporando estas dimensiones históricas, sociales, culturales, situadas, y un poco desplazándonos de concebir a las juventudes solo como un momento vital, solo desde una concepción más biológica o biologicista, entre comillas, o también sociodemográfica, los que, digamos, lo que, digamos, solemos trabajar con, digamos, juventudes, nos dicen en general, o nos suelen decir, mejor dicho, bueno, pero definime tu objeto sujeto, de una forma objetiva, entre comillas, y ahí aparece la cuestión etaria, bueno, de 15 a 24, 18 a 29, sí, o sea, aparecen definiciones etarias que uno puede decir, sin duda, que son condiciones necesarias, pero no son suficientes, o sea, es necesario tener una suerte de condición objetiva o de base material etaria, uno puede decir, ni de 8 años, ni de 60 años, pero casi que así de amplio es, porque, de hecho, aún con marcos normativos, hoy no, digamos, trajimos de eso para no hacer esto largo, pero aún si uno revisa los marcos normativos de América Latina, sin irnos a Asia, a África, o a otros, o a otros continentes, a Europa tampoco, sí, si uno revisa marcos normativos en América Latina, por ejemplo, hay países como Costa Rica, que la ley de juventud abarca de 12 a 29 años, quiere decir que 12 años, ya entra, no como la ley de protección integral aquí, sí, de niño, niña, adolescente, sino que entra como joven, en México, los programas de, digamos, juventud, que tiene, digamos, el enjuve, son hasta 35 años, yo ya no entro tampoco, ¿no? Pero digo, o sea, son hasta 35 años, quiere decir que, y esto tiene que ver con disputas, como dice Bourdieu, las disputas por la definición de las clases de edad, o de los grupos sociales vinculados con, digamos, marcadores etarios, son justamente disputas, son arenas, son campo de batalla político, social, simbólico, cultural. Entonces, la noción de, digamos, generación, nos permite alejarnos de una definición solamente etaria, solamente vinculado con la biología o con la demografía, recuperar esta dimensión contenciosa o de disputa que plantea Bourdieu, y también alejarnos de la dimensión o de la concepción de la juventud como momento incompleto de la vida, que es lo que estudiamos, que es lo que, digamos, los que estudiamos juventudes, perdón, denominamos la moratoria vital. ¿Qué es moratoria? Cesación. La moratoria de pagos de la deuda externa, dejar de pagar la deuda externa, ¿sí? Moratoria quiere decir interrupción, cesación. La moratoria vital juvenil quiere decir la juventud como un paréntesis de vida. No son ni niños ni adultos. Están incompletos. Se tienen que formar para cuando les toque asumir responsabilidad, o sea, para el mundo adulto. Son como que les falta un golpe de horno, digamos, como que están inmaduros, están todavía, digamos, sin las capacidades plenas, y entonces, ¿cuál es su rol? Formarse, escuchar, escuchar a otros que tienen experiencia, no hablar con voz propia, sino escuchar, formarse, recibir los contenidos necesarios, para cuando les toque asumir responsabilidades. Es lo que algunos autores, como por ejemplo, Chávez, dice la juventud negada y negativizada, o sea, la juventud definida por atributos negativos, por ejemplo, no son padres y madres, no son ciudadanos, no son trabajadores, que cuando se positivicen, van a dejar de ser jóvenes. Por supuesto que esto se da de narices, choca contra la realidad de las juventudes, ¿sí? Porque qué es eso de que no son madres y padres, o no son trabajadores, o no son ciudadanos, ahora con la posibilidad de que voten desde los 16 años. Digo, esto se ha transformado, no solo de una concepción más científica, o más intelectual, o más política, sino que se dio de bruces, contra la propia realidad, que las juventudes viven, o las realidades o las condiciones de vida en las que las juventudes configuran sus mundos, por supuesto. Pero esta noción de moratoria sigue presente hasta en frases cotidianas. Los que son madres, padres, tíos, abuelos, quizás dicen, cuando seas grande vas a entender. Vos no entendés porque no viviste lo que yo viví. Entonces, en lugar de interpelar a la juventud desde su propia capacidad, vos sí vas a entender. Vas a entender de manera distinta a como yo entiendo. Vos no viviste lo que yo viví. Viviste otra cosa, por suerte. Imagínense si todos viviesen lo que vivimos nosotros, digamos así. O sea, por suerte viviste otras cosas, tenés otra experiencia, otra percepción, otra concepción vital, y desde el reconocimiento y la escucha de esas experiencias, vamos a interpelar o vamos a poder reconocer a estas juventudes, no como un momento solo propedeutico o solo preparatorio para un futuro, o estos discursos políticos de las juventudes son nuestro relevo generacional cuando asuman los destinos del país. No, no, no. Ahora tienen actoría social. Es la juventud en el aquí y el ahora, o como algunos dicen, la juventud futuro. Porque la juventud futuro, de cuando les toque asumir responsabilidades y ahora fórmense para que sean ciudadanos buenos mañana, es como el cartel de hoy se fía, de hoy no se fía, mañana sí. Cuando yo digo, cuando les toque asumir responsabilidades, muy bien, los jóvenes vienen mañana, no, pero no era mañana, era mañana. Bueno, vienen mañana a querer asumir responsabilidades, a querer ser escutados, por ejemplo, para tomar decisiones educativas, por ejemplo, dicen, no, 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 pero no es hoy, mañana, cuando estés preparado para tomar decisiones educativas. Pero, ¿cómo? Si yo puedo tomar otras decisiones, por ejemplo, los jóvenes de 16 años pueden elegir presidente, pero no pueden elegir, o no pueden tener incidencia, o no son reconocidos, como voz social con incidencia, para ver si su educación es virtual o presencial. ¿Qué presencialidad necesitan, o quieren? Porque, perdón, presidentes sí pueden, sí pueden elegir qué presidente necesitan. Y se pueden equivocar, como todos nosotros, ya nos hemos equivocado, ¿sí? Muchas veces. Ahora, no pueden decidir sobre su realidad cotidiana concreta, por ejemplo, digamos, educativa. Y quizás sí pueden incidir sobre su realidad barrial, al menos con el sistema democrático formal, liberal, burgués, moderno, como le queramos llamar, porque pueden elegir concejales, o pueden elegir legisladores, o pueden elegir a su intendente, o a su consejero escolar. Pero no pueden, no pueden decidir qué es lo que sucede en la escuela secundaria, por ejemplo, con esta situación, cuando sí antes podían, por ejemplo, tener instancias con los consejos de convivencia, o con los llamados reglamentos, en fin, digamos, o con los códigos, tenían algunas voces que quizás en pandemia, y ahora lo vamos a ver, no voy a avanzar con eso, fueron quizás menos tenidas en cuenta, o más silenciadas, o menos consideradas, o menos incorporadas, que inclusive en momentos previos a la pandemia. Entonces, esta mirada generacional, y ya voy cerrando, tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con poder reconocer esa experiencia, ese carácter, digamos, de cierta manera, protagónico, pero no protagónico por excluyente, sino protagónico por una voz propia, por lenguajes, por comportamientos, por estilos, por pautas, por producciones materiales, simbólicas, por valores, por formas de relaciones sociales, de vínculo social, que van construyendo las juventudes, desde prácticas, desde, digamos, acciones, desde discursos. Entonces, esta, digamos, cuestión de la configuración generacional, o de la generación, de la concepción de las juventudes en tanto generación, permite justamente reponer lo sociohistórico, lo cultural, situado, permite hablar de juventudes como colectivo, es decir, como composición social, al menos, digamos, en lo personal, no me interesa tanto el joven como individuo aislado, bueno, por lo largo, porque pienso que nadie es un individuo aislado, ¿no? Que el ser humano es un ser social, sí, ya lo dijo Freud, lo dijo Darwin, y tantos otros, o sea, digamos, es imposible, digamos, poder, digamos, trabajar con el joven individual y qué siente el sujeto juvenil, perdón, digamos, el, digamos, individuo juvenil aislado. Uno trabaja con grupos sociales, con colectivos, colectivos que pueden ser organizados políticamente, culturalmente, socialmente, o la generación como concepto social, como grupo social, pero digo, entonces, permite incorporar esta dimensión de composición, esta dimensión colectiva, esta dimensión relacional, y bueno, todo lo que tiene que ver, para no ser largo, con las cuestiones también de ruptura, porque bueno, sería un poco más largo ver cómo se van configurando estas generaciones, que las rupturas no necesariamente tienen que ser por hechos traumáticos, como Malvinas, o como el 2001, o como la dictadura. Puede ser también, no sé, por la creación de una nueva plaza en un pueblo, o de un nuevo pueblo, o la, digamos, construcción de nueva infraestructura, lo que fuera. O sea, hay a veces que uno va bien situado a nivel territorial, local, y aparecen generaciones o configuraciones que se identifican con un nuevo espacio público creado, por ejemplo, que ese es su ámbito de sociabilidad, y ahí entonces se van desplegando estas relaciones o estos vínculos. Esto entonces, en relación a la juventud, y muy breve, y para ya dar paso a Pedro, lo que tiene que ver también con cómo esto juega en la pandemia, y en este sentido, hablar de juventudes, educación, y pandemia, es hablar también de desigualdades sociales. Entonces, una segunda cuestión, mucho más breve que la que dije antes, tiene que ver con cómo concebimos a la pandemia como, bueno, como dice ahí, como visibilizadora, amplificadora, intensificadora, aceleradora, profundizadora, muchos horas, pero bueno, cómo la concebimos como profundizadora de dinámicas sociales preexistentes, que preexisten a la pandemia, por eso, y, perdón, y dentro de las desigualdades, dentro, perdón, por ir rápido, dentro de las dinámicas sociales que preexisten a la pandemia, y que la pandemia visibiliza, acelera, amplifica, está la dinámica de las desigualdades sociales, de la producción y reproducción de desigualdades sociales. Entonces, uno podría hablar de desigualdades que preexisten o que persisten, que son anteriores a la pandemia y que persisten, pero también desigualdades que se configuran en pandemia, o sea, emergentes, desigualdades persistentes y emergentes en tiempos de pandemia. Esto tiene que ver con una concepción multidimensional e interseccional de las desigualdades, es decir, pensar desigualdades no solo en un plano socioeconómico o como posición económica o vinculada con la distribución de la renta, como se suele pensar, también, por supuesto, es una dimensión fundamental de las desigualdades, pero también pensando en cómo se entraman las desigualdades, cómo se van tejiendo diferentes dimensiones o diferentes seccionalidades, es decir, la interseccionalidad de la producción de las desigualdades sociales o la multidimensionalidad de las desigualdades sociales que son o que uno podría concebirlas como trama, es decir, como un tejido que va articulando, entrelazando, no solo agregando, superponiendo o sustaponiendo, como a veces se dice también, pero no solo agregando en sentido de agregación, sino más bien de trama, como de entrelazado, de articulación de dimensiones. Y entonces uno podría pensar entre otras, estas dimensiones, la educativa, la laboral, la territorial, la vinculada con los géneros y con las disidencias, siempre atravesadas por lo generacional, al menos en nuestra concepción, lo generacional como una dimensión transversal a partir de la cual uno puede entender, analizar y ojalá contrarrestar desigualdades educativas en tiempos de pandemia vinculados con la virtualización laboral, vinculados con el teletrabajo, pero también con la precarización laboral, con el empleo registrado y no registrado, con diferentes cuestiones, lo territorial vinculado con los procesos de segregación territorial, con los confinamientos y los barrios populares, pero también con las condiciones habitacionales que hoy en día son condiciones para garantizar el derecho a la educación virtual o al teletrabajo. No todos pueden teletrabajar no solo por el tipo de trabajo que hagan, sino porque no sé si todos y todas tienen las condiciones de conectividad de dispositivos y de ambiente entre comillas para poder ejercer trabajos desde sus casas. Y género y disidencias vinculado con la violencia de género, vinculado con los cuidados, vinculado con las disidencias que tuvieron que estar en hogares por los confinamientos que los repudiaban, que los discriminaban. Sabemos que aumentó mucho la violencia por causa de género y sabemos también que los cuidados que esta tarea social no remunerada o no reconocida que recae en forma desigual sobre todo en las mujeres se han complejizado mucho en la pandemia por la virtualización, por el teletrabajo, por las condiciones justamente habitacionales. Entonces, un poco presentando desde dónde hablamos y cómo podemos acercarnos a las juventudes y cómo concebimos estas dinámicas sociales que se fueron reconfigurando pero que también continúan o persisten en tiempos de pandemia. Entonces, por ahora yo dejaría acá y continuamos entonces con Pedro. Buenísimo, gracias Pablo. Lo que te voy a pedir después Sí, 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 ahora estoy haciendo eso. Ahí estaba, ahí estaba. Es que me permitas después compartir a mí luego le Sí, creo que vas a poder porque yo lo hice de una, Pedro, así que creo que vas a poder. Genial. Bueno, ahí justo hablabas del cuidado y veo ahí a Celeste Olmos, no sé, una pareja con el niño, niña, no sé qué se ve ahí. Bueno, efectivamente esto que traía Pablo de la efectivamente cómo la pandemia también ha llevado a toda esta superposición de actividades y a visibilizar mucho más aquellas cuestiones que ya habitualmente se llevaban adelante, ¿no? En principio quería agradecer a Pablo y a Manuel por la convocatoria, por la posibilidad de compartir este espacio con todos y todas ustedes, a ustedes por estar conectados y conectadas y a Mónica por la posibilidad de difundir, creo que estos espacios tienen precisamente esa gran virtud de poner en contacto a quienes están más cotidianamente en las instituciones, en contacto con jóvenes y quienes desde otros lugares tratamos de pensar, pero digo, efectivamente estas cuestiones que traemos aquí para compartir ustedes las saben de sobra y son quienes habitualmente lidian con las novedades que supuestamente la academia trae, así que lejos de ser novedades, lo que quiero compartir con ustedes son reflexiones que nos ayuden a pensar juntos, me gusta mucho esta idea que le tomo a Inés Dussel de pensar juntos, no se trata de recetas ni cómo hacer ni qué nueva magia aplicar, sino precisamente de generar espacios de reflexión colectiva. Traje cuatro puntos, con 20 minutos, no sé si voy a lograr la distribución de tiempo que habíamos hecho al principio. La primera cuestión que tengo para compartir es, bueno, pensar la temporalidad precisamente de lo educativo, la temporalidad de este tiempo tan caracterizado por la incertidumbre, en un segundo momento presentarles algunas cuestiones de las dinámicas de desigualdad que traía Pablo, él señalaba esto de cómo se aceleran ciertas dinámicas preexistentes y emergen otras, entonces lo que voy a compartirles son algunos datos sobre el nivel secundario a nivel país, para ver precisamente ese momento pre-pandemia y cuáles eran los núcleos problemáticos que ya existían en el nivel secundario y que uno puede pensar también para otros niveles, ¿no? Esto del mismo modo que lo señalaba Pablo, yo trabajo más secundaria pero eso no significa que no podamos pensar de manera articulada el sistema educativo y la presión que genera, por ejemplo, tener un nivel primario con una cobertura de universalidad ya desde muchísimo tiempo atrás y la misma presión que el nivel secundario va a generar sobre superior en el sentido de la masividad y cómo eso impacta en otros niveles del sistema y también de las tradiciones de cada uno de estos niveles y cómo la pandemia también supone diferentes posibilidades para enfrentar esos desafíos precisamente porque las tradiciones del nivel también son bien distintas para, de cada nivel son bien distintas para hacer frente a estas cuestiones. En un tercer momento les voy a compartir datos de una encuesta que aplicamos el año pasado en plena pandemia con jóvenes estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y también seleccioné algunas frases de otro informe en este caso ya a nivel nacional también con grupos vocales que hicimos como parte de un proyecto de la CEPAL de jóvenes que estudian en distintos tipos de escuelas secundarias y cómo vivieron ese 2020 tan particular. Y si llego el último punto tiene que ver con una hoja de ruta con desafíos con las tensiones que podemos enfrentar. Dicho todo esto algo muy breve para empezar en relación al tiempo la escuela como sabemos todos y todas quienes estamos aquí reunidos cumple diversas funciones acordes a por un lado la necesidad de reproducción de la vida cotidiana esto es claro que efectivamente garantiza la posibilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo más allá de todas las cuestiones pedagógicas y y otros aspectos que seguramente Manuel retomará lo que quería señalar en relación a la temporalidad que la escuela contribuye a co-crear es precisamente su rol en la organización de la temporalidad de la vida en la manera de organizar las semanas en la manera de organizar el año en cómo se piensa el calendario escolar y cómo ese calendario influye en nuestra manera de organizar la vida cotidiana en temporalidades de largo plazo de corto plazo en los feriados en las jornadas es decir todas estas cuestiones suponen una incidencia definitiva en nuestra organización cotidiana y también supone el proceso de escolarización el pasaje del ámbito privado a la discusión pública es decir es el espacio por autonomacia de la construcción de la ciudadanía es el lugar donde efectivamente salimos de aquellos espacios cerrados de sociabilidad primaria de socialización familiar de socialización barrial y uno puede o sea tiene la potencialidad no quiero con esto volverme demasiado romántico de convertirse en otra persona es decir la escuela es este espacio que podría llegar a garantizar entre múltiples comillas la oportunidad de que aquel lugar de origen que aquellas marcas de la vida cotidiana tiendan a desdibujarse esto que Simons y Machelet plantean como este espacio de una temporalidad distinta a la temporalidad cotidiana de tener que trabajar de tener que cuidar hermanos o hermanas o hijos o hijas es decir la posibilidad de tener un tiempo especial un tiempo particular para el estudio precisamente ellos hablan de un tiempo libre es decir lo escolar como un tiempo como una posibilidad de convertirse en alguien distinto lo que ocurre en la escuela no ocurre en otros lugares y esto es un punto central cuando pensamos en los procesos de escolarización y retomo esto que señalaba Pablo antes en torno a la producción de las juventudes porque efectivamente la escuela el sistema educativo en su conjunto pero particularmente la escuela secundaria potencia o posibilita o amplía precisamente la condición de ser joven es decir la extensión a lo largo de distintos momentos históricos de los procesos de escolarización amplían la juventud la juventud tiempo atrás cuando la secundaria por ejemplo no era obligatoria o cuando la secundaria era solamente un espacio de selección de aquellos que y aquellas que van a continuar estudios superiores este momento estaba acotado a un grupo muy reducido de la población la masificación de los sistemas educativos lo que producen entre otras cuestiones es la ampliación de las posibilidades de ser joven más allá de que como también todos y todas acá sabemos estas posibilidades están desigualmente distribuidas es decir por más de que se amplíe el sistema educativo que se masifique el nivel secundario no todos y todas las personas tienen las mismas condiciones de disfrutar de esta ampliación de derechos por eso me interesa pensar en términos de más que de inclusión exclusión o de desigualdad como si antes hubiera algún tipo de desigualdad y ahora esta desigualdad con la inclusión no existiera más sino cuáles son las nuevas formas de desigualdades que emergen a partir de la masificación está claro que hubo un proceso de masificación del nivel secundario está claro que eso implica una adquisición de derechos está claro que la escuela secundaria es un espacio para muchos y muchas jóvenes para muchos jóvenes de reconocimiento de derechos que no se tienen en otros espacios por ejemplo el espacio público la posibilidad de circulación la detención muchas veces por parte de fuerzas de seguridad o el ámbito doméstico al cual ya hizo referencia Pablo pero también es cierto que la experiencia educativa es sumamente desigual y aparecen allí nuevas líneas que es necesario pensar nuevas tensiones nuevos desafíos que nos trae precisamente la masificación del nivel secundario dicho esto la segunda cuestión que quería compartir es bueno precisamente cuáles son esos ámbitos o esos espacios o cuáles son las características de las desigualdades que tienen lugar en la actualidad ahora sí voy a tratar de compartir la pantalla para mostrarle algunos datos creo que allí se ve bien voy a intentar ampliarlo ahí está bien cualquier cosa ustedes me avisan ¿sí? digo nada simplemente algunos datos básicos como para compartir con ustedes ¿no? cuando uno mira las desigualdades en el nivel secundario ustedes se encuentran en esta filmina por ejemplo cuál es la tasa de cobertura para el primer y segundo ciclo del nivel secundario cuando uno considera la gran mayoría de los países de América Latina ve notables diferencias entre lo que es la línea que está en verde y la línea azul la línea verde son los primeros años del nivel secundario que aparte como ustedes saben también en la Argentina en algunas provincias eso implica tres años tres y tres y en otras provincias esto implica tres años y dos años en el último tramo y esto nos permite ver las desigualdades digo es una mínima muestra ¿no? por supuesto que un indicador solo no alcanza y que uno debiera profundizar con un conjunto de indicadores pero nos permite ver cuáles son los límites en el acceso porque esos límites en el acceso sobre todo en lo que tiene que ver con un momento bisagra del pasaje al segundo ciclo lleva a dificultades en cuanto a la trayectoria educativa esto quiere decir las características que tiene esa experiencia educativa a lo largo de una temporalidad ordenadora que es la que propone la escuela secundaria la escuela secundaria le dice a las juventudes hoy que tienen 5 o 6 años de su vida entre los 13 y 17 18 más o menos que deberían estudiar y que en ese plazo tendrían que egresar ahora en la práctica los porcentajes de egreso son muy diferentes sino que esto quiere decir que hay mucha gente que tarda más años de los estipulados o que tiene que transitar por otro tipo de formatos educativos como por ejemplo las escuelas de reingreso en la ciudad de Buenos Aires o el PIT 1417 en Córdoba porque esa matriz de la escuela secundaria sigue siendo expulsiva aún con una serie de programas de iniciativas de intentos de parte de las políticas públicas y también de muchos y muchas docentes que son efectivamente quienes generan esas condiciones de tránsito de mayores niveles de inclusión ahora el punto que quiero marcar con esto es que efectivamente la persistencia de estos indicadores no tiene que ver únicamente con la actitud que uno o que cada uno o cada una de nosotras pueda tomar sino con una matriz que tiene que ver con la tradición de un nivel que está formateado que está pensado precisamente para seleccionar cuando hablamos tanto del mérito por ejemplo y no quiero entrar en una discusión porque creo que efectivamente el mérito es uno de los criterios con los cuales uno podría distribuir posiciones no tiene que ser el único ¿no? pero podría ser uno de los cuales uno distribuye posiciones sociales efectivamente si el mérito es el único criterio al cual se apela en el nivel secundario habrá siempre quienes merecen más que unos y quienes merecen que les vaya mal digo esto efectivamente ha sido ya muy trabajado por la investigación educativa en el sentido de cómo esta distribución de merecimientos generalmente tiende a favorecer a unos sectores por sobre otros esta igualdad de oportunidades en realidad esconde que el punto de partida de la igualdad es muy diferente ¿no? es muy distinto si una persona proviene de una familia con el capital cultural que se exige en la escuela secundaria si cuenta con espacio para estudiar o realizar actividades o tareas si tiene una biblioteca si en el caso de la pandemia cuenta con un dispositivo al cual conectarse o este dispositivo es compartido con otros integrantes de la familia es decir aparecen múltiples capas de desigualdad no me quiero ir demasiado por las ramas con esto yo también hablo bastante como Pablo Pedro y Pablo pero solamente quería mostrarle algunos datos del nivel secundario ¿no? ustedes ahí tienen por ejemplo ¿cuál es el esto es a nivel del país? ¿cuál es el total y la distribución de la matrícula de gestión estatal y de la gestión privada? quería mostrar esto porque muchas veces pensamos desde la ciudad de Buenos Aires estos fenómenos en la ciudad de Buenos Aires esa distribución es 50 y 50 pero no es lo mismo pensarla para el resto del país es decir el proceso de profundización de del avance del avance de la matrícula de gestión privada es un fenómeno de algunos distritos pero no puede de ninguna manera pensarse para el resto del país y las lecturas muchas veces se hacen desde esa mirada más porteño céntrica ¿no? ahora si uno mira los porcentajes y esto también está mal porque ustedes saben que el término abandono y el término repitencia están muy cuestionados pero bueno es el nombre con los cuales la estadística educativa trabaja si ustedes miran van a encontrar que hay notables diferencias entre los que son esos porcentajes en gestión estatal y los que son esos porcentajes en gestión privada ahí por ejemplo repitencia no se llega a ver bien porque está en blanco lo tendría que haber puesto en otro color pero en gestión estatal es el 12,2 y eso baja a 3,7 en gestión privada y algo similar pasa en el abandono tenemos un abandono total del 10,4 que cuyo esfuerzo se distribuye de manera negativa para gestión estatal ¿qué quiero decir con esto? bueno que acá la gestión estatal carga con un con un peso de inclusión mucho mayor que la gestión privada y este es un tema para discutir en términos de las políticas educativas porque no ocurre solamente en los grandes centros urbanos sino que lo que uno encuentra muchas veces es que incluso en localidades pequeñas donde hay dos o tres escuelas la escuela de gestión estatal carga con porcentajes mucho mayores de repitente por ejemplo o de sobredad quiere decir está desarrollando políticas que incluyan y que sostengan la trayectoria educativa de esas personas más allá de cuántos años tarde y que en paralelo la gestión privada lo que hace es sacarse un poco de encima aquellas personas que no cumplen necesariamente los requisitos estipulados de acuerdo a la vieja manera selectiva del sistema y del nivel para trabajar con esos sectores juveniles acá hay un núcleo problemático importante porque efectivamente si uno aspira a cierta idea de igualdad si uno aspira a cierto nivel de construcción de universalidad del derecho a la educación esa distribución debería ser mucho más pareja ¿qué quiero decir con esto? que ambos subsistemas tendrían que poder desarrollar políticas educativas activas para acompañar las trayectorias diversas de las y los jóvenes esto lamentablemente se discute muy poco ¿no? en la política educativa digo porque en general hay poca regulación sobre qué hace la gestión privada también muchas veces poca regulación sobre qué hace la gestión pública por ejemplo en un momento de extrema fragmentación del nivel tenemos formas de acceso a a distinto tipo de establecimientos que son muy diferentes entre sí pongo un ejemplo muy claro para la ciudad de Buenos Aires pero que ocurre también en muchas jurisdicciones del país por ejemplo con lo que tiene que ver con el acceso al nivel secundario hago una breve pausa con esto me quedé con eso después vuelvo a compartir pantalla para mostrarles los datos hago una breve pausa con esto porque ya que me metí por acá quería señalar alguna cuestión sobre sobre esto antes hablaba del mérito y antes hablaba de cierta selectividad a ver todos los sistemas educativos seleccionan en algún momento lo que uno podría intentar aspirar es que esa selectividad sea lo más retrasada posible es decir que no se encuentre en un grado de avance de la cantidad de años de escolaridad lo suficientemente adelantado como para poder transitar por múltiples experiencias educativas qué quiero decir con esto en muchos países por ejemplo ya el nivel secundario para acceder al nivel secundario hay exámenes hay exámenes cuando se termina el nivel secundario para ver a qué tipo de instancias de educación superior se accede en la Argentina hay algunas instituciones que tienen esos exámenes y por eso iba a ese punto pero nosotros retrasamos lo máximo posible la selectividad el punto que termina ocurriendo es que educación superior se termina transformando en un espacio de selectividad encubierta porque no hay examen de ingreso para acceder a muchas instituciones de educación superior por ejemplo la UBA pero institutos de educación superior en general pero durante el tránsito la experiencia educativa y la trayectoria educativa es bien diferente y van quedando en el camino sin que haya una reflexión sobre por qué precisamente quedan en el camino algunas personas y otras continúan ¿no? entonces ahí hay otra pregunta una segunda cuestión importante para pensar porque efectivamente uno podría plantear como hipótesis que en realidad el momento de selección comienza en el tipo de establecimiento de educación secundaria al cual uno accede ¿qué quiero decir con esto? en un contexto de fragmentación del nivel pasa a cobrar cada vez más importancia el tipo de escuela secundaria al cual uno haya asistido eso es la fragmentación eso tiene que ver con una constelación de experiencias educativas que tienden a ser cada vez más diferentes entre sí ahora sí vuelvo a compartir bueno por ejemplo cuando existen jóvenes que rinden examen para ingresar a escuelas dependientes de las universidades nacionales que se rigen por criterios diferentes a la forma de distribución de vacantes de la jurisdicción en la que esas mismas universidades están esto a su vez genera toda una serie de inconvenientes en la distribución de vacantes porque muchas veces por ejemplo alguien queda en lista de espera para acceder a no sé el nacional buenos aires o el pelegrini o el que fuera y mientras tanto tiene una vacante asegurada en una escuela dependiente del gobierno de la ciudad de buenos aires cuando pasa al colegio que quiere acceder esa vacante se libera y comienza a su vez otro caos ahí de cómo se distribuyó ni siquiera tenemos en el mismo momento la distribución de vacantes ese es el punto al que quiero señalar ni se piensa cómo reorganizar establecimientos que dependen de distintas dependencias bueno y esto se traduce creo que voy a cerrar con esto después le voy a pasar la palabra a Manuel porque veo que me estoy excediendo en el tiempo esto se tradujo en diferentes experiencias durante la pandemia acá sí les quiero compartir algunos datos de la encuesta nosotros le decían el equipo de Flaxo del cual formó parte el año pasado hicimos una encuesta online muy precaria con una serie de dificultades metodológicas no podemos con esto considerar que esta es la realidad ni mucho menos sino que son datos que nos ayudan a pensar por ejemplo durante el tiempo les preguntábamos si sentía que había aprendido más menos lo mismo ustedes ahí observan que el 70% esta es una encuesta que aplicamos en junio julio con lo cual también tiene que ver con esa temporalidad distinta una otra cuestión que es importante cuando pensamos la pandemia y la educación es que la pandemia y la educación no fue toda homogénea no fue siempre lo mismo no es que siempre esta cosa que tenemos de siempre las escuelas estuvieron cerradas o siempre estuvieron abiertas como si fuera una cosa muy dicotómica hubo un montón de matices hubo un montón de instancias de encuentro en las instituciones hubo un montón de diferencias también en el contacto por ejemplo en lo que tiene que ver con los inicios de la pandemia lo que fue después de las vacaciones de invierno o lo que fue hacia fin de año es decir en esa temporalidad también el contacto desde las instituciones fue muy diferente pero quedémonos un poco con este primer dato para junio o julio el 70% creía que había aprendido menos ahora cuáles situaciones le parecían injustas no tener una computadora o tablet prevista por el Estado el tema de las viandas y bolsones de comida que fue en el caso de la Ciudad de Buenos Aires un aspecto bien interesante de las desigualdades educativas y socioeducativas no contar con libros de textos o que no haya datos liberados y buena conexión a Internet digo pensando también que hay efectivamente una desigualdad preexistente que es la que intenté mostrar brevemente y también las desigualdades que aparecen como decía Pablo antes con la pandemia y que tiene que ver fundamentalmente por un lado con la respuesta de cada institución y en segundo momento con las posibilidades de acceder a esa respuesta esto que quiere decir no solo si la escuela tuvo contacto sino una vez que la escuela y los docentes tienen contacto que posibilidades tuvieron efectivamente las y los jóvenes de conectarte y esto tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades de acceder a una buena conexión a Internet a datos liberados y también con los dispositivos ¿no? Hay acá sí perdonen las y los docentes hay una crítica bastante importante a que cada docente se manejó un poco a su forma pero también tiene que ver con la lógica del secundario en el secundario cada docente se mueve un poco de acuerdo a su lógica y por lo tanto aquellas instituciones que tienen mayor precisamente institucionalidad un programa más claro de pensar a la institución en su conjunto tuvieron una respuesta diferente o más integral como por ejemplo muchas y muchos jóvenes hacían referencia a la importancia de los equipos de orientación a la importancia de la presencia de los y los tutores ¿no? incluso más que la presencia de algunos docentes lo que quiero decir con esto también y que encontramos es que la respuesta fue muy fragmentada de acuerdo a cada institución ¿no? y por último esta idea de que cuando se termine la pandemia les gustaría que todo volviera a ser como antes ¿no? que es un poco una cosa un tanto idealizada de una escuela del pasado como si esa escuela del pasado no hubiera tenido problemas ¿no? es cierto que aparece esta idea esta mirada nostálgica incluso en los propios jóvenes que que han transitado por la escuela secundaria durante algunos pocos años de una escuela igual a la que a la que eran y por último ¿cuáles son los temas ¿no? que les parecen importantes esto ya para conectar con una agenda y una hoja de ruta para el hoy que tiene que ver con la necesidad de becas tiene que ver con la buena conexión a internet con aulas más grandes y espacios más cómodos tiene que ver y fíjense la importancia de las clases de apoyo es decir de poder pensar en cómo recuperar contenidos en cómo trabajar en algunos aspectos que tienen que ver y que ya eran demandas pre-pandemia ¿no? esto lo debe saber mucho mejor Manuel esta idea nosotros nos encontramos muchas veces haciendo investigación con esta idea de docentes que expliquen todas las veces que sean necesarias ¿no? frente al viejo docente de la escuela secundaria que explicaba para el que lo seguía nada más ¿no? o que explicaba para los que se sentaban adelante y el resto de la clase bueno ya irá viendo de qué manera logra acercarse a a los contenidos esta demanda que insisto ya estaba muy presente antes creo que es una de las grandes enseñanzas que deja la pandemia llamarla post-pandemia sería una exageración un exceso de optimismo esta idea de la necesidad de trabajar con grupos más chicos que posiblemente sea un gran aprendizaje en estos primeros meses de regreso a la presencialidad cierro con esto algunas frases de las dificultades que los chicos y chicas en distintos lugares del país atravesaron de las desigualdades ¿no? desde los que se manejan en un aula virtual y que todos tienen acceso a dispositivos a a que se empezaron con Facebook y después pasaron a WhatsApp o a que vive sola con la madre y como la madre no terminó la secundaria no tiene alguien que lo ayude una figura adulta la importancia de la presencia de tutores virtuales de un docente para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje o esta frase que decía un estudiante en Córdoba de una escuela técnica de al principio los profesores nadaban en un mar sin brújula ¿no? me parece interesante esta metáfora porque los docentes también debieron acostumbrarse a una dinámica muy diferente muchas veces adaptándose a múltiples plataformas porque al dar en distintas instituciones también cada institución se manejaba de manera diferente y tratando de adaptarse a múltiples contenidos al mismo tiempo y cómo trabajarlo con cada grupo y esto también se profundizó durante la presencialidad en el sentido de lo que uno trabaja con una burbuja con otra burbuja con los que están exceptuados con los que están en un lugar o en otro bueno dejo acá para abrir un poco porque esto lo maneja mucho más Manuel así que luego me quedó toda la parte de la hoja de ruta y demás que podemos retomar más adelante si hubiera algún tipo de pregunta gracias bueno bueno gracias Pedro gracias Pablo Mónica por la invitación gracias a todos y a todas ustedes por estar acá conectados y conectadas sí un poco con ya el panorama digamos que contó Pablo que contó Pedro mi idea por ahí era contar algunos panoramas algunas escenas que se dieron en la escuela digamos en la ciudad de Buenos Aires que es donde yo trabajo en una escuela pública del centro de la ciudad pero que recibe mucha población de la Villa 31 aparece mucho esto que contaba Pablo en principio de la dificultad que tuvieron los chicos porque claro en una escuela en la escuela presencial hay 12 contratos didácticos más o menos las 12 materias que tienen los chicos 12 contratos didácticos diferentes pero que se ponen en escena con el mismo formato esos 12 contratos didácticos pasan en el aula pasan en la misma aula y con eso más o menos hay un orden en todo caso por más que después lo que pasa dentro de esas aulas es diferente profesor a profesor y las relaciones son diferentes y hasta afectivamente pasan cosas distintas pero sin embargo ese formato unificado es una de las evidencias que tuvimos el año pasado de que era sencillo el año pasado con la virtualidad eso se multiplicó en plataformas se multiplicó en aplicaciones se multiplicó en modos de planificar se deja un video se deja un texto se hace un meet cuántas semanas cuántas veces por semana todo eso generó por supuesto una tremenda esquizofrenia a los alumnos pero también como decía esto Pedro a los docentes que trabajamos en distintas instituciones porque depende de la institución a veces podía suceder que la institución nos bajara algún tipo de directiva respecto de cuándo hacer encuentros sincrónicos o qué plataforma usar con lo cual muchos docentes también tuvieron que hacer una planificación muy diversa y después ya en este año aparece esta cuestión de los exceptuados entonces hay que hacer una doble planificación y ahora una triple planificación porque habíamos arrancado presencial con alguna propuesta para los chicos que están exceptuados con lo cual eso tiene que ir por otro lado tomando en cuenta también a los chicos que no tienen conexión entonces necesitamos hacerles llegar los materiales y las propuestas por otros medios que no sean que no sea internet ahora se suma esta posibilidad de que finalmente volvamos a la virtualidad con los problemas que tuvimos ya el año pasado en ese sentido luego de retomar esto que un poco había presentado Pedro algo sobre las juventudes que yo vengo pensando desde hace un tiempo en mi laburo que es que los chicos en secundaria y las chicas en secundaria además de todo lo que son siendo jóvenes están transitando el duelo de la infancia todavía en esta cuestión de que no terminan de ser adultos pero todavía no terminan de ser alumnos y alumnas de la escuela es cierto esto que decían que es el lugar donde se construye esa juventud porque si no están en la escuela son madres o padres y eso en teoría los pone en otro lugar dentro de las responsabilidades o están laburando entonces la escuela es donde pueden justamente vivir esa condición de juventud entonces si son mamás en la escuela están cumpliendo su papel de alumna entonces recuperan un poco eso y se corren un poco de esa responsabilidad entre comillas adulta porque sigue siendo una joven una adolescente mamá y a la vez está esta cuestión de la nostalgia de la infancia digamos yo creo que hay una situación que viven ellos mucho de haberla pasado mejor en la primaria y la secundaria como es un esquema más áspero por esto hay 12 docentes de perfiles muy distintos esta idea de la secundaria excluyente que no se piensa como un espacio de garantía de derechos sino como una lógica más meritocrática y selectiva que todavía sigue operando en la secundaria por más que haya docentes y por más que haya políticas públicas eso todavía sigue ahí con lo cual la escuela secundaria claramente es un tránsito más áspero que la primaria y que el nivel inicial para los chicos y las chicas en este contexto entonces apareció la pandemia y más allá de esto que marcaba Pedro con esas encuestas que estuvo haciendo el año pasado y esto que un poco ya dije de la esquizofrenia didáctica que tuvieron que adaptar nosotros también como docentes estuvieron hubo situaciones donde hubo encuentros ¿no es cierto? esto que decía Pedro de la entrega de bolsones en la ciudad de Buenos Aires en el caso de la escuela donde yo laburo eso se constituyó como un espacio pedagógico importante donde incluso se podían desarrollar algunas estrategias de enseñanza bajo el radar digamos que nunca que no se recuperaron a nivel política pública ni nada nadie preguntó ni nadie vino a señalar esto está bueno y podríamos aprovechar el espacio de la entrega de bolsones también para desarrollar algunas actividades pedagógicas y didácticas como las que se desarrollaron pero tenía una gran potencialidad porque era un espacio de encuentro y donde los pibes volvían a engancharse con eso de repente volvía a la cuestión corporal y esto era para en cierto punto medio hasta una especie de comunión digamos que sucedía y nos volvíamos a ver la cara ellos retiraban sus bolsones ellos retiraban los bolsones no solamente para sí sino para su familia a veces retiraban para sus hermanitos o sea había una cosa ahí también de esta cuestión de ser joven de que su lugar en la casa durante la pandemia y esto yo lo lo percibí también en la vuelta a la presencialidad este año el lugar que ocuparon en el espacio doméstico fue diferente me parece a mí al lugar que venían ocupando en la presencialidad tuvieron que hacerse cargo de algunas cosas digamos en esa disrupción tan potente que hubo en todas las dinámicas familiares durante la pandemia y sobre todo por la virtualidad de la educación tuvieron que hacerse cargo de tareas de cuidado tuvieron que hacerse cargo de tareas de limpieza tuvieron que cocinar tuvieron que hacer un montón de cosas que los pusieron en otro lugar ya no eran solamente los pibes que estaban ahí o que jugaban a los jueguitos o que solamente tenían que ir a la escuela y volver y ya está esto yo lo percibí también como decía en la vuelta a la presencialidad en una actividad que hice digamos para presentarnos para empezar a trabajar era bueno ¿qué hizo la pandemia con ustedes? les preguntaba a cada burbuja de las seis cursos que tengo con el cual eran doce burbujas para hacer esta pregunta y los relatos que surgían de eso eran unos relatos muy cargados muy densos en el tono en términos de no la pasaron bien para nada pero era un tono también de haber sobrevivido a algo muy bravo digamos era un tono como decía pesado denso pero de haber sobrevivido a lo cual se tiene que sumar por supuesto esto que todavía no no conocemos la magnitud que es sabemos que la escuela es el principal espacio de detección de vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en sus ámbitos familiares abusos sexuales y otros y eso no estuvo el año pasado con lo cual en esos relatos que yo fui relevando ese tono denso probablemente tuviera atrás en algunos casos situaciones de abuso y de violencia que no conocemos todavía que no han saltado todavía y que en esta cuestión de la intermitencia que viene teniendo este año la presencialidad escolar es difícil de rastrear nuevamente porque para construir un vínculo de confianza que le permita a un chico a una chica por H o por B lograr poner en palabras una situación de violencia que sufre en su casa eso es algo que se construye en una presencialidad durante meses hasta que finalmente ese chico o esa chica se siente con espacio para poder contar eso y que la escuela luego opere mejor o peor con esa información hay una serie de protocolos que seguir por supuesto de eso y eso a veces puede terminar en una buena intervención de agencias por fuera de la escuela y a veces no porque esas agencias afuera de la escuela en general muy bien no funcionan eso no lo sabemos en realidad y no hemos tenido demasiado demasiadas posibilidades de conversar sobre sobre eso pero bueno de alguna manera este está claro que para los pibes la presencialidad en la escuela era algo central insustituible no solo por esto que había dicho antes de la posibilidad de dirigirse como juventud sino también por esto de ordenar un poco cuál era su vínculo pedagógico con la escuela en términos de bueno yo tengo 12 docentes pero yo 12 docentes la clase en la misma aula y eso a mí más o menos me ordena había una cuestión ahí también de esto de ser jóvenes ahí que parece haber quedado como bastante trunco y bastante golpeado durante el año pasado tal vez haya ahí una situación seguramente de mucha sorpresa digamos en ellos de en qué lugar los puso toda esta situación y las respuestas que pudieron ir dando y también reorganizando esto de su dinámica familiar no solamente con las tareas que tuvieron que asumir sino en términos también afectivos lidiar con verse la cara todo el tiempo con su familia no es fácil tampoco para los pibes que van a la escuela a tratar con sus pares y hacer ellos fuera de su familia primero que estar un año mirándole la cara a sus padres a sus padres a sus hermanitos y eso no es para nada fácil no fue para nada fácil para nosotros tampoco lo fue para los para los chicos y las chicas de secundaria y eso apareció y efectivamente la presencialidad breve que pudimos desarrollar hasta ahora claramente fue muy valorada por los pibes aunque también se dieron las escenas de siempre también aparecieron lo comentábamos con mis compañeros y compañeras bueno tal burbuja es un embole porque son pibes que son menos activos en la clase sigue pasando un poco eso no es que volvieron todos y son todos participativos y le ponen onda a la escuela siguen siendo adolescentes y se siguen dando esas dinámicas pero pero claramente y yo esto también lo fui relevando el año pasado en los contactos virtuales que iba teniendo había algo de la presencialidad y del ida y vuelta rápido que tienen con los docentes que para los pibes era totalmente insustituible por whatsapp o por mail o por una plataforma classroom o lo que fuera iba a decir una cosa más en este tema no sé si me fue ahora pero bueno me parece que una de las discusiones justamente que se estuvo dando todo este tiempo fue si la virtualidad era mejor hubo una parte digamos de la discusión educativa donde decían bueno pero a los chicos les hace mal no ir a la escuela eso nadie lo puede poner en discusión digamos esto que contaba Pablo y que recuperaba Pedro que los pibes como decíamos antes son jóvenes ahí fundamentalmente es el espacio donde se extiende y donde se construye un poco esa identidad entonces ¿cómo puede resultar pasable para un pibe y para una piba no estar asistiendo ahí y pensar que la virtualidad es un espacio mejor ahí me parece que se armó un poco una discusión de hombre de paja ¿no es cierto? de discutirle a alguien a una figura o a una configuración de ideas que no existe en la realidad nadie puede negar que la presencialidad escolar siempre va a ser mejor que la virtualidad no solamente en términos de enseñanza sino también en términos de sociabilidad en términos de las rutinas de las familias etcétera que fue la gran evidencia también que puso sobre el tapete o que impugnó digamos un montón de ideas sobre la sobre la la educación y TIC ¿no es cierto? y las nuevas tecnologías que supuestamente iban a salvar iban a proponer una serie de transformaciones que iban a superar la escuela obsoleta caduca moderna etcétera etcétera bueno claramente resultó ser que así como está así ese edificio tan derruido y tan este y tan vapuleado sigue siendo clave para la organización de las rutinas sociales digamos para los adultos yendo al mundo productivo y para los pibes este siendo siendo jóvenes siendo adolescentes en ese en ese espacio por otro lado me parece que la la pandemia ¿no? y la virtualidad dejaron al descubierto un montón de falencias que ya venían existiendo desde antes y que quedaron como muy en evidencia para las familias sobre todo y también para los pibes como por ejemplo esto bueno que decíamos antes en el nivel de dispersión que existe sobre todo en secundaria en términos de el trabajo que desarrolla cada docente no solamente en términos de diferente planificación y diferente uso de recursos didácticos sino también en términos de compromiso si se quiere profesional ¿no? o sea los docentes que sabemos o que uno ya conocía que no tenían digamos demasiada dedicación al trabajo por decirlo de manera sencilla no hicieron prácticamente nada durante el año pasado y eso quedó como más en evidencia los pibes antes iban a la escuela en las escuelas los pibes entraban cerraban la puerta y pasaba lo que pasaba los que trabajamos en la escuela sabemos que eso estaba sabíamos que eso estaba pasando ya de antes pero hasta ahora quedó en evidencia y lo vieron las familias que lo quisieran ver en el vínculo con la escuela pero ¿cómo? este docente me dice A y este docente me dice J si son de la misma escuela ¿no es cierto? también esa imposibilidad que se vio de muchas conducciones de lograr articular una propuesta coherente o de poder intervenir ante una situación donde un docente no está cumpliendo con su trabajo o está tomando decisiones arbitrarias eso quedó como muy en evidencia también durante este año pero no se trata de problemas nuevos se trata de problemas que ya existían de antes en esta escuela añorada ¿no? o sea en esta escuela hoy que se plantea tanto esa presencialidad digamos como un escenario tan idílico no solo para los pibes sino para un montón de grupos que plantean apertura o nada sin tener en cuenta digamos cuestiones epidemiológicas que más allá de la evidencia más certera está claro que se fue perdiendo el control sobre las condiciones epidemiológicas más allá de eso estos problemas que quedaron en evidencia sobre el funcionamiento viciado de una serie de procesos burocráticos y pedagógicos y educativos eran problemas que ya existían de antes en el caso que mencionó Pedro un poco del Colegio Nacional de Buenos Aires hay una cuestión ahí que es muy interesante digamos que hubo muchas discusiones no es perdón que me meta ahí digamos pero porque es una cosa muy 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 de nicho es una escuela muy concreta de la ciudad de Buenos Aires es como muy pero lo que es interesante en todo caso de eso es de cómo las escuelas que no hicieron ningún esfuerzo nunca por pensar a sus alumnos como sujetos de derechos porque ponían una base de meritocracia entonces los chicos eran privilegiados por acceder a la escuela la escuela no estaba garantizando el derecho a la social y a la educación de los chicos en ese sentido como nunca pensaron en los alumnos como sujetos de derechos por lo tanto como sujetos como derechohabientes a cierto bienestar nunca se preocuparon porque los pibes estén bien en ese caso es donde más en evidencia quedó esas falencias porque son escuelas que tradicionalmente no pensaron a los jóvenes como sujetos de derechos la escuela secundaria en general no lo ha hecho pero en las escuelas que pertenecen a las jurisdicciones las públicas algunas privadas pero en general las públicas de un tiempo hasta parte sobre todo a partir de la ley de educación nacional que sanciona la obligatoriedad de la escuela secundaria tuvieron que empezar a asimilar algunas ideas respecto de que los chicos son sujetos de derechos y tienen derecho social a la educación así repitan una, dos o cuatro veces tienen derecho a seguir teniendo su vacante ahí y este análisis que hace Pedro por la positiva de la repitencia que es si hay más repitencia significa que los chicos están más tiempo en esa escuela lo que significa que la escuela está tratando de tomarse el tiempo de que esos pibes logren terminar su escolaridad en vez de sacárselos de encima esa es una lectura digamos de la estadística de la repitencia que es muy interesante en vez de poner el dedo y señalar que en secundaria pública repiten más se pone el ojo en decir pará capaz que en secundaria pública repiten pero siguen ahí tratando de lograr finalmente superar esas dificultades con las que se se han encontrado y la escuela les da ese espacio eso da la cuenta de que de un tiempo a esta parte la escuela pública secundaria fue incorporando algunas ideas de los alumnos como sujetos de derecho de los jóvenes como sujetos de derecho y que la escuela en la dinámica institucional incorpore sus miradas de manera más o menos organizadas en la escuela donde yo trabajo el centro de estudiantes en general no existe siempre todos los años algunos docentes tratamos de remar para que los pibes armen algo y siempre son diez pibes más o menos que arman algo y nosotros ahí remándola pero después los chicos egresan y un poco volvemos a la situación anterior pero de alguna manera en las escuelas se trata de incorporar esa mirada ya sea vía centros de estudiantes ya sea vía consejos de convivencia ya sea vía consejos consultivos que debería tener también una representación estudiantil y aunque no haya representaciones institucionales de parte de los alumnos sí darles un lugar las escuelas donde los chicos no tuvieron lugar nunca como sujetos de derechos son las escuelas donde quedó más en evidencia ese no pensar digamos en los alumnos y donde en algunos casos como en algunas comunidades de algunas escuelas los reclamos fueron más potentes como en el caso que decíamos antes del Colegio Nacional de Buenos Aires pero un poco por ahí fui medio cortito un poco quería traer algunas cosas de cómo fue la experiencia ¿no es cierto? de de la enseñanza de la educación el año pasado y lo que viene siendo este año este también para poner en cuerpo digamos un poco esto que decían Pedro y Pablo que efectivamente digamos es así y me gustó mucho esa última estadística que presentó Pedro de esas demandas que hacen los chicos a la escuela donde aparece clases de apoyo algo que parece tan elemental que no es algo muy usual en las escuelas por la propia característica del cargo docente digamos en las escuelas no existen tantas situaciones de clases de apoyo porque el cargo docente de secundaria es por hora cátedra y muy lentamente al menos en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias va conformándose un cargo que nos permite a los docentes tener horas frente a curso pero también tener horas extraclas o sea horas por fuera de curso y eventualmente dedicar esas horas fuera de curso a clases de apoyo o algún otro tipo de esquemas que le permita a los chicos ir recuperando contenidos ¿no es cierto? sobre todo en este momento ¿no es cierto? donde el año pasado muchos chicos o sea desaprobaron muchas más materias de las de las de las que en teoría tendrían como máxima para repetir o sea que nadie repitió sino que pasaron tal vez con ocho o diez previas pasaron de año entonces una de las preguntas que se impone hoy en día es bueno ¿qué hacemos con los pibes? que tienen diez materias pendientes del año pasado y ahí hay una cuestión ahí bueno listo tenemos que empezar a laburar sobre eso y si no tenemos clases de apoyo ni horas extraclase ¿cómo hacemos para laburar sobre eso? o los pibes van a pasar de año nuevamente con diez previas y así sucesivamente entonces este año una de las grandes preguntas es ¿qué hacemos con los pibes que tienen un montón de materias pendientes del año pasado y que no repitieron como correspondía por supuesto porque frente a no haber tenido una educación presencial correspondía que pasaran de año de todos modos lo cual también es interesante en términos de las ideas que se construyen sobre el tránsito educativo en la escuela secundaria ¿no? de esto de esta idea estos discursos circulantes tan fuertes de la meritocracia que hacen ah no los chicos tienen que repetir de año como si la repitencia tuviera algún efecto pedagógico esto ya es un consenso bastante amplio por lo menos en la escuela donde yo laburo incluso en docentes que podemos catalogar como conservadores que son un poco más cerrados ya sabemos que la repitencia no funciona en términos pedagógicos entonces ahí se da esta situación en la cual por una cuestión excepcional que es la pandemia tenemos que pensar en pibes que tienen un montón de materias pendientes y qué hacer con eso tal vez esa sea una línea a pensar como política pública para futuro ¿no es cierto? que tenga que ver con poner en cuestión el tema de la repitencia y ver cómo operamos sobre eso esa es una la otra línea tal vez que se puede pensar hacia el futuro es la importancia de que la escuela salga a buscar a los chicos que por ejemplo año pasado estuvieron desconectados que este año se han conectado ah esto esto era una de las cosas que me estoy olvidando de decir que es el año pasado yo tuve un montón de chicos que no estuvieron conectados a mi propuesta virtual de repente entre diciembre y febrero se ve que recuperaron conexión se ve que pusieron una antena y accedieron a celulares y tuve una avalancha de entregas de trabajos de chicos que no habían estado conectados el año pasado esto también operó digamos o sea esta esta conducta a veces usual de los adolescentes de especular en la escuela secundaria también tuvo su correlato durante la pandemia no en todos los casos obviamente o sea no quiero generalizar pero eso también sucedió y es interesante como tampoco se perdieron esos vicios digamos de la especulación pero sí y retomando esto que estaba diciendo una de las tareas a futuro me parece de la escuela puede tener que ver con ir a buscar a los chicos a los barrios ir a buscar al que se desconectó al que no sabemos bien qué fue de él volver a traerlos hay algo ahí de la escuela ampliándose yendo a buscar a su comunidad que fue un poco lo que sucedió con ATR en provincia de Buenos Aires que era el vuelvo a estudiar en la provincia de Santa Fe que ya existía un poco de antes que son me parece que parece demasiado elemental pero son líneas que me parece que tienen que ver con la escuela del futuro sobre todo la secundaria que es donde se produce mostraba Pedro este gráfico de la cobertura en el primer ciclo y en el segundo ciclo de la secundaria y se ve una baja de 93 a 66% bueno a ese a ese 27% hay que ir a buscarlo digamos entonces tal vez esa sea una de las políticas que una de las políticas públicas que se puede empezar a pensar a futuro así que bueno un poco tirar este panorama algunas reflexiones en torno a lo que ha sido la escuela la juventud en pandemia así que bueno les agradezco muchísimo bueno buenísimo Manuel Pedro bueno este diálogo que estamos estableciendo queríamos ahora abrir un espacio para para intervenciones consultas preguntas si si hubiera digamos esos comentarios preguntas consultas me gustaría mucho poder poder escucharles y poder hacer como como un intercambio y bueno luego tenemos tenemos algunas otras cosas para digamos decir en el cierre pero antes de ir con una segunda ronda nuestra nos encantaría poder escuchar sus pareceres sus percepciones y sus opiniones así que podemos hacer micrófono abierto creo que la mayoría tiene acceso a micrófono algunos dijeron que no a cámara pero entiendo que sí todos a micrófono si alguien no digamos tuviera acceso a micrófono lo puede escribir por el chat dejamos entonces la palabra circulando para que hagan comentarios preguntas intervenciones si miren que si no hablan ustedes sigo hablando yo es una amenaza no hay alguien José dale retomando algo que vos anunciabas muy muy interesante la la paradoja de que los jóvenes están en condiciones de elegir presidente pero no van pudiendo elegir definir o aportar ser escuchados en sus alternativas la necesidad de la virtualidad o presencia y como te ceden mucha experiencia e interesados sobre el tema de la participación ¿qué mecanismos entenderías vos por ahí nosotros más desde una mirada más de urbana digamos de la ciudad de Buenos Aires pero a lo mejor esto no necesariamente se replica en todo el país pero ¿cómo verías vos el instrumento en la cual el mundo adulto el funcionariado entenderías que debería poder canalizar esta escucha de las vives y vivas en estas lógicas porque los instrumentos actuales me parece que no están dando resultados o las estrategias me parece que más allá del diagnóstico sería interesante empezar a interpelar a interpelarnos como adultos interpelar el funcionariado de diversos asestamentos en esta lógica creo que por ahí Pedro también no sé que le parezca el que se sienta interpelado buenísimo vamos a hacer una ronda por si hubiera otras intervenciones buenísimo José yo voy a decir algo de eso pero iba a decir también que el especialista en esto es Pedro y quizás el que lo vive en el aula digamos José Manuel pero yo voy a decir algo no voy a rehuir digamos a la pregunta pero quizás como ya hablamos tanto nosotros hace más de dos horas o dos horas que estamos hablando entonces vamos a circular un poco más subir otras intervenciones preguntas comentarios y después por supuesto que retomamos esto buen día ¿cómo están? ¿se me escucha? sí perfecto bien primero que nada agradecer a Mónica a Pedro Manuel Pablo por este espacio de formación de capacitación una aclaración por ahí o algo como para aportar en esos gráficos en esa encuesta que Pedro mostraba hoy se veía cuando cuando pensaban de qué de qué manera se veían perjudicados los estudiantes con esto de la virtualidad haciendo una comparación entre presencialidad y virtualidad se hacía mucho hincapié en el docente en la responsabilidad del docente es decir el docente no corrige los trabajos el docente usa diferente haciendo mucho foco en la responsabilidad del docente y no tanto por ahí en las personas que realmente son los que toman las decisiones en los ámbitos educativos y por otro lado tampoco en el sistema educativo en sí o sea es como que la responsabilidad o si había que echarle la culpa directamente a alguien era a los docentes y soy docente en la universidad en la escuela media también y les pregunto a mis estudiantes a qué creen o cómo creen ellos que se dio todo el transcurso educativo el año pasado y todo me dice lo mismo de que realmente esto de que no se aprendió lo mismo de que no se pudo progresar y a quién responsabilizan y la mayoría responsabilizan a los docentes sin ver por ahí todo lo que genera o lo que representa el sistema educativo en sí es como el primer actor que vemos es el docente entonces la culpa siempre la va a tener la va a tener el docente no sé como que no veo empatía de los estudiantes para con el docente y no digo que los docentes no tengamos la culpa creo que hay muchos docentes que sí tenemos esa responsabilidad esa cuota de responsabilidad de decir y no trabajamos como o no estuvimos a la altura de lo que demanda esta pandemia pero me parece que se pierde un poco también el resto o sea nosotros tuvimos que hacer eso de manera improvisada porque alguien nos dice si van a tener que hacer esto es como este año que dice van a tener que trabajar con burbujas y bueno pero hay alguien que me está mandando a ese aula a trabajar con esos 8 pibes una semana que lo voy a ver una vez y después lo voy a ver capaz que dentro de 3 semanas o un mes entonces hay alguien que nos está obligando a trabajar de esa manera y ese pierde todo tipo de responsabilidad otra acotación que veía también en los gráficos que muchos piden volver a la presencialidad y lo veo también principalmente es un mensaje de los medios de comunicación y de padres y madres y generalmente esos medios de comunicación o esos padres o madres que el año pasado pedían más libertad ahora piden que el Estado los obligue a ir a la escuela entonces como que se da también una contradicción entre lo que pedían el año pasado que era más libertad y este año que el Estado obligue a los chicos a ir a las escuelas entonces veo ahí por ahí una contradicción discursiva de ciertos sectores de la sociedad primero que nada al medio de comunicación así que nada esas acotaciones muchísimas gracias buenísimo podemos seguir circulando si hay más personas yo una cosita quería me quedé reflexionando en esta idea de una escuela que está pensada desde el mundo adulto para los jóvenes y las jóvenes y donde el gobierno y las necesidades los deseos de los jóvenes me parece que están poco presentes y me parece que eso también incide fuertemente en la participación en las ganas de estar porque más allá de la escuela como edificio yo pensaba en la escuela como el lugar donde los jóvenes están y como en definitiva no está respondiendo a esa realidad a ese deseo eso me quedé pensando por un lado y por otro lado también pensaba en si no existieran o si no si a ustedes se les ocurrió en algún momento si no podría existir una alternativa entre la presencialidad y la virtualidad una alternativa que no sea la escuela o sea la escuela abierta el espacio educativo abierto pero de otra manera no no la escuela con estos compartimentos estancos que ya está como añejo la situación de las materias y como que se quiso meter a una escuela con una idea vieja dentro del formato virtual y eso no no resultó y no se respondió a estas cosas que ocurrían o estas necesidades de los jóvenes que se profundizaron y ustedes contaron muy bien en el contexto de pandemia si no habría alguna alternativa a esta discusión de presencialidad o virtualidad buenísimo dale no una respuesta media cómica es un poco desintegrarnos en la materia en el aire y no ser ni presenciales ni virtuales igual entiendo lo que vos preguntaste Esteban perdón fue una cosa que me surgía pero ahora vamos a conversar de eso está bueno para no también hacer discusiones como vos decís dicotómicas o que hay dos opciones que son como un poco digamos inexpugnables y que el que defiende una no puede hablar de la otra o viceversa buenísimo no sé si hay alguna otra intervención de los que veo con cámara prendida o de los que no están con cámara prendida como dijimos en el chat también pueden intervenir si pudiera hacemos unas dos intervenciones más para que la palabra siga circulando y después retomamos todo esto con Manuel y con Pedro Hola buen día a todos bueno como dice ahí mi presentación en la pantalla mi nombre es Celeste soy estudiante avanzada el profesorado en Historia y estoy transitando una cátedra que es didáctica de la Historia y de las Ciencias Sociales donde con la docente y las compañeras discutimos mucho sobre cómo se ha deslegitimado la autoridad docente a lo largo de la historia argentina cómo el Estado en un principio le daba cierta legitimidad y hoy en día esa legitimidad está como en juego y más se puede ejemplificar por ahí con los gráficos que mostraban hoy de que todo recae en la responsabilidad del docente esquivando la responsabilidad del Estado de las políticas educativas que deberían implementar o de las que se deberían trabajar esquivando el rol de la institución también que deja por ahí a los docentes a la libre deliberación de cómo deberían organizar sus materias no soy docente todavía no ejerzo soy estudiante pero sí puedo ver a mi pareja cómo se encuentra en esta transición también de ir semana a semana porque estamos en un contexto de incertidumbre donde no podemos planificar a largo plazo y no solo me refiero a este contexto de pandemia sino que el mismo sistema global nos lleva a vivir en una incertidumbre de inestabilidad y más se puede ver a la docencia que constantemente tienen que estar capacitándose haciendo cursos para permanecer dentro del sistema poder competir y disputar algunas horas eso es lo que yo veo desde mi punto de vista y en este contexto como decían al principio la pandemia lo que hace es profundizar estas dinámicas sociales entonces a lo que voy es que no hay nada no hay nada no hay nada cierto está todo muy inestable es como que no sabemos para dónde vamos se vive semana a semana una semana te toca trabajar desde la provincia de esencialidad otra semana te toca desde la virtualidad y acompañando por ahí lo que decía Esteban hace un momento de cómo se espera que la escuela vieja sea molde a estas nuevas necesidades pienso no que la institución escuela a lo largo de la historia se ha establecido en nuestro territorio con la intención por ahí de homogeneizar a la población y hoy en día por ahí lo que esperan de esta escuela vieja es que trate de atender las diferentes diversidades y que es muy complejo por las realidades heterogéneas de todos y de todas que ingresan a la escuela y más se veían estos gráficos también que ejemplificaban con quienes tienen acceso a internet quienes no juventudes que maternan estudiantes que trabajan cómo hace el docente entonces solo porque hoy no sé ustedes por ahí que ejercen lo pueden obviamente tener más claro pero políticas educativas donde se ponga en discusión esto y se tenga en cuenta realmente qué es lo que vive lo cotidiano el docente siento que están como aislados como que lo tienen que resolver como puedan pero la escuela tiene que seguir funcionando como sea pero tiene que seguir funcionando y no hay un no hay un proyecto de mi parte no sea es lo que yo opino concreto pero yo creo que es el mismo contexto de pandemia que no nos permite planificar a largo plazo nada este era mi aporte y gracias por el espacio buenísimo Celeste ahora la verdadera Celeste porque antes habló tu pareja que no sabemos el nombre pero que se hizo pasar por vos ah sí Mariano Mariano se dejó bueno buenísimo buenísimo que estén los dos era un chiste porque Mariano habló como Celeste entonces ahora que hablaste vos queríamos saber cuál era el nombre de tu pareja buenísimo bueno no sé si hay alguien más acá hay alguien que puso por el chat Noelia Varas bueno decía que estaba de acuerdo bueno seguramente lo ven ahí todos en el chat así que no lo voy a leer y bueno y digamos aporta esta cuestión de la figura docente y la responsabilidad de los estudiantes y la cuestión de la conectividad pero también que ante el sobreesfuerzo docente no siempre hay una respuesta estudiantil acorde digamos al menos es en la visión que propone Noelia no sé si hay alguna otra intervención igual después al final todavía tenemos una hora 50 minutos así que si no después al final podemos hacer otra ronda más por si hubiera más intervenciones entonces digamos acepto que haya alguien más que quiera hacer un aporte si les parece vamos con una segunda ronda nuestra que ya la teníamos un poco también para ser sinceros pautada planeada pero por supuesto recuperando lo que ustedes fueron digamos aportando interviniendo y vamos a alterar el orden para no seguir igual no sé si Pedro querés empezar vos que fuiste segundo y sigue Manu y yo y yo voy último de esta segunda ronda ¿sí? Buenísimo bueno gracias buenísimas las reflexiones las intervenciones nada me pone contento que en este contexto tan complejo para todos y todas y todos estar en estos espacios a ver hay varias cuestiones ¿no? no sé si puedo responder todo voy a tratar de articular con algunas ideas que había dejado para para este momento voy a empezar con lo de José que bueno Pablo trabaja más participación en general así que puede complementarlo me parece que hay un agotamiento en los modos tradicionales de participación en la escuela secundaria y que eso digo no es una novedad plantearlo Manuel traía el ejemplo de lo que pasaba de lo que pasa en su en su escuela bueno una de las escuelas donde trabaja y digo está claro que la vieja forma de participación política expresada en el centro de estudiantes con listas espacios políticos comprometidos con canales de representación con partidos y grupos y asociaciones es un modelo que está presente en un en un número limitado de establecimientos y que generalmente son aquellos de larga tradición de participación política como los colegios dependientes de las universidades algunos viejos normales como en el caso del Ciudad de Buenos Aires el normal 1 el lenguas vivas el lengüitas digo el autocrauce hay como algunas digo si uno hiciera el pantallazo de alguna manera son casi siempre esas instituciones por ejemplo las que son ocupadas por los estudiantes cuando hay cuando había tomas de escuelas y aquellos sectores más activos que participan en la 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 agrupación que concentra y que reúne a los centros de estudiantes ahora cuando uno observa participación política uno piensa cuál es cómo escuchar las voces juveniles me parece que no podemos quedarnos solamente con eso esos son espacios de representación son espacios que han tenido durante la pandemia también su visibilidad menor es cierto pero que han intentado llevar adelante articulación con los bolsones con algunas asociaciones y con sindicatos son muy activos en redes y demás ahora es cierto que es un ámbito muy limitado de participación política lo que me parece que falta allí es innovación para poder pensar otras maneras en las cuales las juventudes se sientan interpeladas a participar y cuando digo eso me refiero a que muchas veces pueden tener a partir de la escucha de sus docentes sentirse reconocidas y reconocidas y sentirse revalorizadas en un ámbito donde su voz es considerada a veces pensamos en grandes formas de participación y nos olvidamos que en realidad la participación más cotidiana tiene que ver con este espacio de escucha y de intercambio entre generaciones en esa posibilidad de sentirse reconocido de que tus derechos son valorizados y eso pasa muchas veces en las escuelas a partir del contacto entre jóvenes y docentes pero digo me parece que ahí hay que innovar hay que generar otros espacios de escucha que pueden ser desde consejos desde espacios más informales de reunión desde generar instancias y actividades culturales desde generar la participación más cotidiana en la decisión que puede parecer una decisión mínima por ejemplo del nombre del aula de la organización que muchas veces los docentes esto nos ha pasado y bueno Manuel lo debe saber mejor que nadie muchos de ustedes acá de esta idea de generar pequeños acuerdos a nivel aula bueno ese es un ejercicio de democratización es un ejercicio de participación bien interesante para para recuperar ahora dicho todo esto y y y y y aún considerando que son efectivamente sujetos de derecho y demás a mí me gusta mucho esto que traía Manuel de del esquema más áspero que es la secundaria y de la transición y aún cuando pensemos y nos peleemos con la idea de transición de infancia a la juventud como efectivamente hay un proceso ahí de logro de autonomía y de duelo de la infancia así lo 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 nombraba Manuel que ocurre digo estamos muchas veces en algunas jurisdicciones con chicos y chicas que tienen 12 años y que están empezando a ingresar en la secundaria y que de golpe bueno tienen que empezar a tomar decisiones y y ver que que sus que tienen derechos bueno es un reconocimiento a la vida pública es una inmersión al espacio público que no es sencillo de transitar entonces a veces esperamos y pensamos que participen activamente como si a los adultos también no nos costara la participación activa entonces me parece que hay que generar todas las instancias posibles y abrir pero también no desilusionarnos rápidamente porque aún cuando se generen esos espacios los jóvenes no participen con entusiasmo de todo hay espacios hay tiempos pueden interesarse en otros múltiples espacios por fuera de la escuela en participar es decir pueden estar ahí en la escuela sin ganas de participar aunque tengan ganas de participar en otros ámbitos extraescolares siempre me recuerdo de una anécdota de una escuela en Puntalara en el Gran La Plata ahí por Ensenada donde había una chica piquetera entonces que participaba activamente en la organización social en Puntalara y demás y entonces el director y los docentes decían che ¿por qué no organizas el centro de estudiantes? y ella decía bueno porque la escuela para mí es otra cosa yo ya participo en otro lado no te vengo a la escuela para otra cosa distinta a che vos que sos la que participa que también es un etiquetamiento entonces bueno poder tener esa paciencia ese tiempo de respeto también del lugar que los las jóvenes comienzan a ocupar me meto con esto pero digo hay que ser innovadores ahí claramente hay escuelas que lo son y que generan espacio de participación más allá de lo que los adultos consideramos que es participar y hay múltiples experiencias ahí para tomar pego esto con lo de los docentes ahí Celeste y su pareja ya no me acuerdo el nombre y Esteban también trajo algo de esto y en el chat decía Noelia por ahí digo está claro que en la secundaria el peso recae sobre el lado él o la docente me parece que esto tiene que ver con la matriz de la secundaria bueno hay un rol del docente que es un rol histórico de asumir un lugar allí de casi de espejo de construcción identitaria para las y los jóvenes y que por lo tanto su palabra su forma de caminar la manera en que habla digo hay un hay un proceso de identificación con los docentes que es clave también como otras figuras adultas con las cuales las y los jóvenes se encuentran por fuera de su ámbito doméstico y su ámbito familiar es encontrarte con otras figuras adultas muchas de las cuales a veces pasas a admirar y también así como las admirás rápidamente aparece la desilusión bueno ¿por qué el docente no me contactó? ¿no? bueno quizá porque el docente no es esa la función porque hay tutores y tutoras y porque el docente no puede tener una estrategia individual para cada estudiante y bueno pero eso para los estudiantes es difícil de entender y de comprender porque también vivimos una era de fuerte individualización donde cada uno quiere la respuesta a la carta más o menos y en realidad en la escuela secundaria está planteada una cuestión que es general es como convive lo universal y lo particular todo el tiempo ¿no? ahí hay una tensión no doy clases en la secundaria así que no tengo por qué resolver si la tengo que resolver en otros ámbitos pero es una tensión no sencilla de resolver ¿no? de cómo prestar atención a cada uno y cómo al mismo tiempo construir una idea de lo común en este espacio áulico creo que la pandemia trajo la revalorización por un lado del rol docente al menos en muchos ámbitos también estigmatización no nos vamos a meter en eso pero pero sí destaquemos la revalorización del rol docente y también nos dejan evidencia las características de la secundaria Manuel decía bueno a ver aquellas escuelas que nunca se preocuparon por los derechos de los jóvenes son las que quedan más en evidencia bueno la queja de me mandaron un trabajo práctico bueno históricamente era toma y léete esto y vos lo vas a poder resolver por tu propia cuenta porque por algo entraste a este tipo de colegio entonces la sorpresa ahora de muchas familias incluso de muchos jóvenes con la dinámica que propone la escuela en la virtualidad que reproduce de alguna forma aquella dinámica de la presencialidad digo a quienes estamos más cerca del sistema educativo no nos tendría que llamar la atención en todo caso tenemos que pensar por qué persisten en estas formas de contacto estas formas de construcción de jerarquías en algunos ámbitos educativos que deberían ser un poco más horizontales sin por eso terminar con la simetría docente-estudiante ¿no? lo aclaro esto porque si no enseguida te empiezan a caer con bueno vos querés que los jóvenes definan todo no yo quiero esta simetría pero esta simetría se puede construir de muchas maneras distintas entonces bueno dicho esto me parece que hay una explicación posible más allá de que nos guste o no de por qué también los jóvenes y las jóvenes les caen a los docentes ¿no? sumemos a esto que hubo poca política de acompañamiento a la docencia entonces ahí hay un punto me parece a mi modo de ver central de cuál fue la respuesta de la política educativa en general a la virtualidad y a la presencialidad este abrir o cerrar no es abrir o cerrar en las mismas condiciones de marzo del 2020 como si nada hubiera pasado sino que requiere de acompañamiento al trabajo docente de acompañamiento a virtual a las familias también que no pueden necesariamente no tienen por qué tener los elementos para acompañar en las tareas virtuales a sus hijos e hijas muchas veces el diseño de políticas más claras que permitan generar allí otras formas y contenidos para que estén a disposición de los docentes y de los estudiantes es decir porque si no pasa esto que ya también señalaban antes de tener que pensar y adaptarse a múltiples plataformas y a múltiples burbujas bueno la propuesta institucional ha sido bastante débil a mi modo de ver y eso tiene que ver con la falta de política educativa muchas veces en Twitter discutimos con Manuel y con muchos docentes y de distintos lugares del país bueno el docente tiene esa capacidad de transmitir ya sabes sobre didáctica y de cómo llevar adelante las distintas situaciones estáulicas lo que se necesita es política educativa que disminuya las incertidumbres en general no podemos tener diez burbujas al mismo tiempo ¿no? y no puede ser que una semana haya presencialidad y la otra no y entonces no sabemos cuándo volvemos no volvemos de qué manera y cuáles son esas características ahí lo que falta es insisto un acompañamiento de 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 la política de la política educativa una fuerte impronta de acompañamiento a la docencia yo creo que la docencia ha quedado muy aislada en este contexto y lamentablemente desde distintos sectores ¿no? entonces allí falta una respuesta mucho más institucional de diferentes lugares bueno creo que más o menos iba un poco para ahí creo que también Manuel traía algunas cosas interesantes de la repitencia de cómo trabajar con trayectorias que son intermitentes y que van a ser cada vez más intermitentes de por qué más allá de discutir abrir o cerrar no revalorizamos una serie de experiencias que existen como el acompañamiento de trayectorias de provincia de Buenos Aires como algunas instancias que se llevaron de apoyo escolar en la ciudad de Buenos Aires como muchas instancias que se llevan adelante en muchas provincias del país como iniciativas de varias escuelas la otra vez por ejemplo bueno Esteban preguntaba si podemos o no alterar esto de lo presencial y lo virtual hay muchos matices la otra vez me contaba la directora de una escuela en la isla Maciel ahí en Avellaneda de cómo usaban el museo que funciona en la isla Maciel como centro para que los chicos se pudieran conectar a internet es decir hay muchas posibilidades y mucho trabajo cotidiano que se lleva adelante y que es realmente innovador y que lamentablemente no circula o no se la revaloriza desde los ámbitos públicos aquella tarea de muchos directivos y docentes Bueno voy yo Bueno un poco retomando algunas cuestiones que marcaba Pedro sobre por ejemplo cómo nos han responsabilizado tanto a los docentes sin que sin que haya una mirada de sistema tiene que ver con esto de de que el sistema educativo en términos de dirigencia me parece que pegó bandazos comprensibles también porque es una situación inédita digamos y no solamente nosotros como docentes no sabemos ser docentes en la virtualidad sino que los funcionarios educativos tampoco saben gobernar un sistema educativo que no sea presencial entonces partiendo de esa base también es comprensible que las dirigencias que gobiernan el sistema también se hayan encontrado con dificultades el tema es esto que decía Pedro que terminamos quedando muy 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 aislados muy con toda la carga encima de lo que salió mal este sin rescatar esto que yo decía un poco antes sin rescatar las iniciativas y las y las experiencias que salieron bien porque hubo y hay experiencias muy interesantes de laburo por ejemplo respecto a esto que decía Esteban creo que era de que la escuela secundaria no interpela a los jóvenes yo estoy de acuerdo con eso porque la escuela secundaria nunca tuvo ese fin la escuela secundaria en todo el mundo en todo occidente y en Argentina por lo tanto se pensó elitista se pensó para formar una dirigencia y eso es todo digamos no tenía como objetivo que los adolescentes de hace 100 años la pasaran bien en la escuela y se sintieran interpelados sino como un campo de entrenamiento para que después esos chicos gobernaran las provincias y la nación entonces con esa tradición efectivamente la escuela no no la escuela secundaria muy recientemente más allá de la cuestión de los derechos empezó a pensarse como un lugar de tránsito más nutritivo para los adolescentes en ese sentido a mí me parece que una de las cosas por ejemplo que me pasó a mí digamos y como docente al menos de historia Celeste decía que estaba estudiando ya la carrera tiene que ver por ejemplo viviendo yo vivo en la ciudad de Buenos Aires pero viviendo en la ciudad de Buenos Aires con el AMBA en términos generales todo lo que hay a mano en términos por ejemplo de salidas didácticas mi escuela queda a 15 cuadras del Cabildo 15 cuadras del Congreso 10 cuadras del Museo Nacional de Bellas Artes estoy en colectivo del Parque de la Memoria y de la Exesma ¿cómo no aprovechar mucho más esos espacios públicos y semipúblicos para que por ejemplo mis alumnos y mis alumnas tengan una aproximación más experiencial a la historia por ejemplo yo soy profesor de historia pero digo y ahí podemos pensar en una cuestión para corrernos un poco de la cuestión tan aulocéntrica de la escuela donde todo transcurre por la mediación verbal de un docente el objeto del contenido en este caso el pasado en mi caso que soy profesor de historia es lo que yo cuento del pasado con más o menos destreza con más o menos habilidad con un uso mejor más lucido de los recursos más copado menos copado más ahora dar revolución de mayo en la sala capitular del cabildo para mí nunca lo había pensado como una posibilidad mucho más interesante que yo hablando de la revolución de mayo en un aula si estoy a 15 cuadras entonces hay una serie de cosas ahí que me parece que son para pensar no solamente en términos de la posibilidad de la salida de la potencialidad de la salida didáctica aprovechando la corporalidad que es tan importante y no restringir esa corporalidad al aula de la escuela sino aprovechar movernos ir a otros lugares disfrutar un poco más la ciudad y el espacio público para tomar un poco más de contacto y aparte los que somos docentes sabemos que la salida didáctica tiene como un peso muy fuerte en la experiencia de los pibes incluso nosotros no debemos acordar de salidas didácticas que hicimos en primaria yo me acuerdo de salidas didácticas que hice en primaria no sé a cuento de qué porque fuimos a algunos lugares y yo no sé por qué fuimos a algunos lugares pero sin embargo me acuerdo de esa salida y de haber disfrutado de esa salida bueno eso es interesante digamos y eso marcó una parte de mi trayectoria educativa hay que aprovechar mucho más eso y tratar de hacer de la escuela a un lugar más disfrutable en ese sentido en este caso para los adolescentes que es lo que hoy charlamos la juventud y todo eso por ejemplo estas cuestiones que igual son para pensar más hasta el futuro pero después las experiencias que salieron bien no se han tenido demasiado en cuenta básicamente porque los docentes no tenemos voz pedagógica y didáctica en la discusión pública la discusión pública sobre la presencialidad hoy polarizada en todo caso se centra digamos en datos epidemiológicos y una serie de cuestiones y una mirada un poco catastrofista de los chicos sin ir a la escuela cuando sabemos que claramente no les hace bien y nosotros recorrimos el año pasado como decía antes viendo y actuando en una serie de propuestas didácticas y pedagógicas mix virtual mix presencial por debajo del radar sobre las que nadie preguntó que nadie vino a ver porque claramente no tenemos voz en la discusión educativa la voz educativa la tienen los funcionarios y ahí también la tienen ciertos académicos ciertos ni siquiera digamos solo algunos algunos nombres ni siquiera justamente digo Pedro Pablo que son personas que yo sé que conocen el terreno con quienes dialogamos y conversamos y me consta que tienen una mirada fina bueno no son las personas protagónicas desde la academia digamos en la discusión educativa y mucho menos los que estamos en el aula entonces ahí hay un problema porque después uno escucha a determinadas figuras que dicen cosas que son más o menos obvias o ambiguas o vagas que bueno sí es una obviedad bueno tenemos que pensar la escuela como un espacio de garantía de derechos bueno sí claro pero ¿qué más hay después de eso? hay que pensar hay que pensar acuerdos bueno sí claro pero falta ahí de parte de quienes tienen voz decir cosas un poco más interesantes que no hayamos pensado 35 millones de veces en la escuela y cosas que no solo no hayamos pensado miles de veces en la escuela sino cosas que sabemos que en la escuela no funcionan y no van a funcionar los protocolos funcionan en la escuela es relativo sí funciona en la escuela más que en otros lugares pero tampoco funcionan tanto en la escuela y con esta cuestión de la participación estudiantil hay algo interesante de lo que marcaba Pedro yo también tuve alumnas que estábamos todos esperando que por su trayectoria barrial por sus espacios de participación que armaran el centro de estudiantes y no tenían ningún interés en armarlo pero después en el barrio levantaban masas pero en la escuela no tenían ningún interés en mover nada hay algo ahí también de esto de que la escuela sea un ámbito de diálogo cotidiano y de participación cotidiana y lo engancho con esto de los protocolos porque por ejemplo con la presencialidad hubo situaciones donde hay dos docentes que daban clases sin barbijo entonces en algunos casos algún alumno o alguna alumna decía mire no se quejaba de eso y el docente o la docente aprovechando digamos la relación asimétrica la relación de poder impugnaba esa queja digamos no que qué sé yo y finalmente hubo situaciones de conflicto en ese sentido y por mi parte yo lo que intentaba hacer era justamente miren el protocolo dice esto ustedes están haciendo uso de su derecho social a la educación y nosotros somos empleados del estado que garantizamos su derecho social a la educación o sea que los protagonistas de acá son ustedes lo cual efectivamente como dice Pedro no es fácil de entender para chicos que salen de la que salen de la primaria y entran a la secundaria que además están atravesando otra cantidad de cambios digo corporales por ejemplo y de repente bueno ustedes son los titulares de este derecho social a la educación y los que no saben bien qué es eso digamos y tienen que aprenderlo y lo aprenden un poco a los ponchazos y lo aprenden también cuando uno se los dice explícitamente y cuando uno les da lugar para que ellos objeten lo que consideren que es objetable en el marco por supuesto de que objeten cosas que son objetables a veces los chicos se quejan de cosas que no hay lugar pero a veces sí se quejan de cosas que tienen sentido como por ejemplo que un docente use barbijo según manda el protocolo y que su voz sea tenida en cuenta cuando está diciendo mire profesora usted me está poniendo incómoda en esta situación la deriva de esto fue que se le elaboró un acta a esta persona pero digo eso no hubiera sucedido si alguien no hubiera machacado en ese curso chicos no se priven de levantar la mano y frenar el carro cuando ustedes consideren que hay que frenar el carro tal vez esta es una pregunta por ahí medio en el aire también hay que pensar como esos espacios clásicos de participación estudiantil que entran un poco en crisis en este contexto o en este contexto no ya hace varios años tal vez haya algo que tenga que ver con la escuela como pensándose cada vez más como un espacio de garantía de derechos entonces tiene más voz los pibes cotidianamente sin estar organizados los pibes pueden discutir y pueden levantar la mano y pueden objetar y pueden quejarse sin que haga falta que estén organizados o organizadas institucionalmente pienso y por otro lado la cuestión de las culturas digitales de hoy en día ¿no? ¿cuánto incide en esa crisis de la representación clásica estudiantil el hecho de que hoy la participación y los consumos culturales etcétera pasen por otro lado en los 80 que fue el pico de la participación estudiantil me corregirán Pedro y Pablo tal vez tenía que ver con que hay un impulso muy fuerte digamos de participación y de activismo político partidario en un compromiso ciudadano democrático en los 80 eso después también se fue licuando ¿no? entonces hay que ver ahí también me parece cuánto inciden las culturas actuales y las formas de los consumos culturales actuales y de participación actual cuánto incide que la escuela se piense como un espacio de garantía de derechos para pibes que antes tenían que estar organizados institucionalmente para poder dialogar y ahora un pibe puede tocar la puerta de rectoría y quejarse frente a la rectora sin mediación necesaria entonces bueno hay una serie de cosas que son como muy interesantes en este sentido no me acuerdo Celeste luego que había planteado esto de de los docentes bueno que estamos solos finalmente ya un poco lo dijo Pedro un poco lo retome yo y me parece que hay algo ahí que falta que es que tengamos voz en la discusión educativa pública están los sindicatos por supuesto como representación institucional pero la legitimidad que tienen los sindicatos hacia el conjunto del gremio docente gremio como actividad que nuclea a un montón de trabajadores y trabajadoras más allá de si estamos afiliados a un sindicato o no la legitimidad de los sindicatos sobre los docentes la tienen fundamentalmente para las cuestiones paritarias y algunas otras cuestiones más de lo laboral en realidad lo que no hay ahí es una discusión pedagógica y didáctica donde se le ponen ni a los sindicatos ni al conjunto de los docentes no sé bien de qué manera y hay que promover tal vez algunos espacios donde los docentes podamos discutir sobre pedagogía y sobre didáctica y sobre también política educativa más allá de nuestras condiciones laborales me parece que ahí hay un hueco que es necesario llenar digamos si queremos tener buenas discusiones educativas buenísimo Manu la verdad que bueno muy bueno y con lo de Pedro no me queda mucho para decir y aparte uno de los que me había preguntado que está bien por la hora de hecho nuestra idea era tratar de cortar 12 y 20 o 12 12 y cuarto ya estamos avanzados pero uno de los que preguntó que era José que fue el que más directamente interpretó creo que se tuvo que ir por cuestiones personales creo que lo aviso recién en el chat así que así que digo no me queda mucho por decir pero los que me conocen saben que yo siempre me las rebusco para decir algo así que así que voy a hacer algunos comentarios en torno a las preguntas y eso vamos a ir cerrando les digo por si también los que los que estamos acá por suerte todavía tienen alguna pregunta alguna intervención que se la digamos anoten para hacer a continuación mío porque ya después sí vamos a ir cerrando este encuentro de capacitación miro al costado porque tengo acá un machete con todas las preguntas y con todas las cosas que iba a decir a ver por un lado bueno ya algo dijo Pedro también Manuel creo que digamos con la cuestión de la participación juvenil y la escucha sobre todo de las voces de las de las juventudes de las les y los jóvenes en lo que tiene que ver con el sistema educativo digamos en la escuela y sobre todo en las discusiones actuales sobre educación virtual presencial sobre cómo seguir transitando espacios educativos en situaciones de pandemia a ver digamos coincido por un lado en que las formas más clásicas de participación tienen ciertos límites no tienen cierto cierto digamos agotamiento de hecho hemos hecho ya en otros trabajos anteriores y Pedro lo lo ha dicho mucho y lo hemos encontrado inclusive en encuestas o en entrevistas en estudios más cualitativos que hemos hecho como la la intensidad digamos o la o la o la fortaleza del compromiso participativo en las escuelas no pasa solo por los centros de estudiantes por ejemplo o por los espacios más formalizados o reconocidos inclusive en algunas en algunos casos escuelas sin centros de estudiantes formalizados inclusive sin espacios de participación reconocidos por las autoridades tenían más más activismo más movilización y más organización por ejemplo más participación en ciertas movilizaciones o o más 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 digamos intensidad de las tomas en los momentos de ocupaciones de digamos escuelas que las escuelas que tenían centros consolidados inclusive con muchos años por lo tanto creo que eso está bueno no solamente para saber que hay formas que tienen sus límites que siguen siendo por supuesto formas importantes pero que tienen sus limitaciones y que y que tienen cierto digamos agotamiento al menos en la actual coyuntura sino también para poder reconocer esas otras formas porque si no también nos quedamos en el digamos diagnóstico de bueno hay formas agotadas como digamos como decía antes José bueno qué hacer bueno por un lado abrir la mirada eso ya es una cosa para hacer que en la escuela desde las autoridades educativas desde la política pública y a veces también de las autoridades educativas intermedias no tanto los directivos que están en las escuelas pero si no desde las supervisiones inspecciones desde esos ámbitos que a veces es gente que estuvo en escuelas pero hace muchos años que no está más directamente en las aulas y ya creo que también hay una cuestión no es que tiene que tener una responsabilidad educativa necesariamente quien estuvo en un aula porque no necesariamente digamos eso tiene que ser así pero ayuda digamos pero ayuda si uno estuvo en una experiencia educativa áulica aunque sabemos y ahora voy a decir algo que lo áulico como también decía Manuel no agota toda la digamos experiencia educativa pero ayuda haber estado en ese lugar y tener como una experiencia de vida que te nutra con esas percepciones con esos momentos con esas trayectorias pero digo entonces vuelvo creo que abrir la mirada si escuchar esas otras formas reconocerlas es es importante y es un primer paso porque esas muchas otras formas o sea no son la mayoría de las veces reconocidos parece que si no hay centros no hay participación estudiantil o sea o hay un centro de estudiantes que sea reconocido o bueno estos jóvenes no se organizan ¿qué querés que haga? si ellos mismos no se organizan ¿qué puedo hacer yo? no, muchas veces se organizan intentan visibilizar sus voces y no son escuchados o no son reconocidos entonces creo que eso es una primera cuestión una segunda cuestión tiene que ver con bueno creo que falta una convocatoria sin duda que también falta y esto no es un reclamo que uno hace desde el mundo adulto a las juventudes pero sí quizás como una expectativa de quienes estudiamos o quienes trabajamos con digamos juventudes la verdad que digamos yo digo bueno qué lástima que las juventudes no pudieron hacer escuchar más sus voces en momentos de virtualidad y de pandemia como lo hacían antes porque las juventudes ya digamos tienen experiencia en cómo visibilizar y cómo hacer escuchar sus voces cuando no son reconocidas desde la autoridad ¿sí? ocupando escuelas ocupando espacios públicos aún en las redes sociales en el mundo digital creo que esta cuestión de la interrupción de la presencialidad desarticuló ciertas formas tradicionales que se basaban mucho en el encuentro presencial si el centro era ir a las reuniones del centro ir a las asambleas del centro eso era la vida del centro o las comisiones que se reunían presencialmente eso era el centro de estudiantes o bueno ocupar una escuela ocupar una plaza ocupar las calles creo que la retracción del espacio público presencial desarticuló o descolocó y no una respuesta suficientemente rápida y suficientemente reconvertida en esta virtualidad o en este mundo digital hubo algunas por supuesto pero parciales es decir ante la incapacidad de muchas autoridades y me hago cargo de lo que digo tanto nacionales como locales por acción o por omisión de escuchar a la juventud ante esa incapacidad o esa imposibilidad las juventudes no fueron quizás suficientemente fuertes de decir no bueno pará acá estamos o sea vos podés querer no escucharnos pero estamos igual y vamos a intervenir en esta conversación pública como está ahora de modo de decir aunque aunque suene poco digamos conflictivo esto de conversación porque más conversación es más bien un griterío o más bien es una no escucha de conversación no tiene demasiado pero digo entonces como digamos como son esas otras maneras de escuchar sus voces pero también hay una responsabilidad desde el mundo adulto de poder interpelarles y de poder reconocerles inclusive también hay una responsabilidad desde los padres o los más padres porque no voy a hacer un debate acá politizado porque no media o sea o partidizado pero yo digo a ver yo tengo varios amigos por suerte o por desgracia en los llamados padres organizados que aparte no son madres y no son padres organizados cuando la mayoría son mujeres se llaman padres organizados pero no importa eso yo a ellos como que los cargo con eso porque digo bueno son madres o son padres o digo medio digamos medio digamos sentiste eso pero digo los madres padres organizados la verdad que también ellos podrían decir bueno son nuestros hijos pero no los hijos como ese instrumento para hacer la acción para ponerse de digamos espaldas a una escuela abrazar o lo que fuera sino las voces digamos cuáles son cuáles son les hijes organizados si hay padres organizados pero digo desde les hijes pero también desde les ma padre digamos como como se los convoca y lo mismo desde la autoridad o sea en todas las discusiones nacionales pero al menos yo que vivo porque yo dice cuando yo digo esto en redes me dicen pero por qué hablas siempre sobre la ciudad de Buenos Aires bueno porque vivo en la ciudad de Buenos Aires tengo ese pecado original que soy porteño encima nací en caballito fui siempre a una escuela pública salvo jardín salvo fui salvo digamos en el inicio fui primaria pública secundaria pública universidad pública así que más clase media porteña de los 80 90 imposible digamos porque caballito escuela pública 100% bueno ahora por supuesto que hay otras clases media de los 2000 pero digo o sea digo bueno soy porteño lamentablemente tengo ese defecto más que digamos ocultarlo me hago cargo y hablo de la ciudad donde no solamente nací crecí sino que transité todo a mí digamos todo mi digamos todo mi mundo educativo como estudiante y como docente si bien yo di clase en secundaria en la provincia de buenos aires la mayoría también la di en la digamos ciudad entonces digo en la ciudad en las discusiones no están los estudiantes cuando habla la digamos ministra yo no vi nunca que hable con los estudiantes o que lo reconozca inclusive cuando hacen visitas a escuelas rompiendo burbujas porque ellos mismos dicen que hay burbujas y luego van a visitar a las burbujas es el colmo de los colmos pero bueno no importa aún cuando rompen las burbujas los mismos que dicen que hay burbujas nunca los vi ir con jóvenes siempre van con el nivel inicial y yo no digo que un niño de 3 años no tenga voz propia porque lo tiene pero yo quisiera ver a esas mismas autoridades yendo a una escuela secundaria a visitarla yo no vi al menos las fotos que yo vi siempre son con niños de nivel inicial nunca vi en otros niveles educativos a donde podrían recoger esas voces digo a donde podrían ver qué es lo que pasa en esa experiencia concreta entonces para digamos hacer una síntesis por un lado sin duda que hay otras maneras que hay que visibilizar que también hay una capacidad juvenil entre comillas de hacer oír sus voces que quizás falta recomponerse y falta consolidarse y tiene que manifestarse de otras maneras no es que tiene como un deber ser digo ojalá que encuentre otras maneras para poder digamos expresarse pero también desde la autoridad y de la política pública falta mucha vocación de escucha y de encuentro y de reconocimiento con esas otras formas y con esas otras voces ¿sí? y eso tiene que ver también con esta otra cuestión porque si si las juventudes o los estudiantes en general pero bueno ahora estamos hablando de las y los jóvenes estuvieron ausentes en estos debates también estuvieron ausentes bastante les docentes ¿sí? como antes se dijo entonces o sea el docente es una figura y esto Manuel lo vive y lo sabe y Pedro también ¿no? por supuesto y todos ustedes les que son docentes fuertemente ¿no? pero digo que tiene una creciente exigencia o sea en la escuela y en la figura docente se exige resolver todos los males sociales ¿sí? o sea todas las desigualdades una escuela igualadora todas las condiciones de vida precarias pobreza no una escuela que tiene que resolver que dar de comer que contener que dar contenidos que esto lo otro una digamos conectividad inexistente en barrios populares y la escuela tiene que asegurar conectividad bueno o sea todos los males sociales tienen que resolverlos no sabemos cómo medio mágicamente digamos la digamos escuela y dentro de la resolución de esta figura de la digamos escuela como depositoria como depositaria y como como solución para todos los males sociales dentro de eso el docente es quien debe asumir esa responsabilidad entonces es una figura muy sobredemandada muy sobreexigida no formada para esa demanda y para esa sobre digamos exigencia y en tiempos de pandemia y de virtualidad esa sobreexigencia esa sobredemanda aumentó se multiplicó a niveles exponenciales se multiplicó geométricamente porque también mucho si yo esto hablaba en Córdoba con un colinituto de formación docente que no le gustó mucho lo que le decía igual yo estoy acostumbrado que no guste lo que digo y yo sigo yo sigo hablando no porque sea sordo y porque no escuche sino porque estoy convencido de lo que digo aunque parezca necio pero no le gustó porque yo digamos en Córdoba decía en Córdoba virtual por una llamada virtual el año pasado como octubre noviembre decía pero estos docentes fueron o sea se formaron en institutos o en lo que fuera digamos en magisterio lo que fuera para para digamos enseñanza presencial yo no vi ningún instituto que diga bueno ahora tenemos didáctica virtual 1 didáctica virtual 2 didáctica virtual 3 o en tecnología educativa bueno ¿cómo usar Zoom, Meet, Chipsy? no es como usar el pizarrón la tiza esto lo otro o sea lo digo medio en chiste pero cuando yo curso tecnología educativa enseño que la docente estaba con el pizarrón y con la tiza y eso es tecnología educativa lo digo medio digamos medio así rápido ¿no? pero pero digo entonces son docentes que no estuvieron formados somos en la virtualidad ellos me decían no pero ahora hay materias que están bueno está bien ahora pero digo estos docentes fueron formados hace 15 años 20 años 10 años con mucha suerte ¿sí? y si no 30, 40 años pero bueno vamos a decir 15, 20 o 10 años por lo tanto digo hay una exigencia que son pocas las profesiones que tienen exigencias sin formación imagínense en una automotriz que Toyota cambia su línea de digamos producción y al obrero sin capacitarlo le dice bueno ahora vas a hacer esta producción de la Hilux automatizada con insensión electrónica pero yo me formé para hacer la pick-up Chevrolet C10 que venía con la rueda de caucho producida en Brasil en 1920 no le importa ahora Toyota Hilux no ¿qué hay? una reconversión productiva una formación las empresas tienen sus propios institutos forman hacen convenios con las universidades nacionales y recién después al trabajador se le exige que produzca Hilux con la caja de séptima automatizada bueno acá no acá es el docente como puede como se la rebusca porque total es parte del no reconocimiento del rol docente y de la degradación como vale poco el trabajo docente bueno que se la rebusque como pueda y si no será un vago y si no lo hace será porque es vago si no será un vago y entonces rápidamente las autoridades diremos que los docentes son vagos nos desentendemos el tema como si fuéramos autoridades no sé de cambio climático y no educativas o sea decimos que nuestros mismos dirigidos son vagos y nos quedamos tranquilos listos somos vagos ya está listos somos vagos nos vamos cada uno a otra casa yo sigo cobrando mi sueldo de autoridad educativa todo sigue igual los pibes hacen lo que pueden y los docentes hacen lo que pueden lo digo así un poco digamos apasionado porque es como que naturalizamos una dinámica que si lo que si lo extrapolamos a otra rama digamos productiva entre comillas porque también tiene que ver con una producción de digamos conocimiento o de digamos saberes sería impensado o sea yo en una empresa digo bueno ahora cambio todo y todos los obreros me van a decir pero pará tenés que darme un curso mínimo de no sé tres meses dos meses un mes pará la línea de producción por un tiempo si yo tengo digamos a mi suegro que fue digamos gerente en una de las principales fábricas de digamos electrodomésticos de digamos el país Sancho lo digo porque no pasa nada Sancho cuando hacían una nueva línea de digamos producción paraban la producción dos meses no es que decían listo la línea empieza mañana pero como empieza mañana le decían al gerente no no importa hablátelas como sea empieza mañana y si no sos un vago no 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 paraban Sancho digo paraba la producción dos meses para capacitar a sus trabajadores en la nueva línea de montaje que venía de digamos Japón o de Corea del Sur o donde fuera bueno digo acá no hubo nada hubo esta continuidad educativa también como decía Pedro como si como si la calidad educativa como como él dijo digamos en un texto digamos en un artículo como si las horas de clase y los días de clase esa obsesión por los días de clase y por las horas garantizasen digamos calidad como si la calidad educativa tuviese que ver con las horas con no perder ni un minuto con no perder ni una hora ni un día entonces medimos cuántos días de clase cuántas semanas de virtualidad hubo Argentina tuvo 46 semanas Colombia tuvo 44 entonces la educación colombiana es mucho mejor que la Argentina porque tuvo dos semanas más de presencialidad que Argentina lo digo medio ridiculizando pero están esos debates y se miden esas cosas cuántas semanas llevamos de virtualidad ¿no? son debates que en realidad si uno rasca un poquito no tiene mucho sentido solo tiene sentido en la dicotomía o en la polarización público-mediática pero uno debería ser capaz de no digo trascender en el sentido de digamos trascendencia sino de un poco ir más allá o sea perforar esa superficialidad en los debates ¿no? e ir un poco más allá entonces digo ¿cómo reconocer a la figura docente? porque creo que junto con los estudiantes fueron los que más esfuerzo hicieron también los padres y las madres sin duda que sí por todo el tema de los cuidados y de cómo teletrabajar con las niñes haciendo educación virtual en la casa por supuesto que sí pero ahí también hay una discusión que no vamos a dar ahora pero que se mencionó que es el tema de los cuidados porque yo lo decía también en otra charla que hemos compartido con Pedro si la educación virtual pone en crisis a los cuidados y a la dinámica familiar como la puso en crisis de hecho hay que reconocerlo ¿cuál es el problema? ¿educación virtual o los cuidados? el problema es que Argentina no tiene un sistema nacional de cuidados como Finlandia como Suecia no como Uruguay o como Bolivia digo para hablar mucho más cercano y aparte Uruguay está de moda ponerlo siempre como un ejemplo bueno veamos Uruguay tiene un sistema nacional de cuidados creado durante los gobiernos del Frente Amplio de 15 años ejemplar lo mismo Bolivia con su precarización en muchos sentidos tiene un sistema y una red nacional de cuidados que no depende de la escuela ¿cómo la escuela va a ser la que garantice los cuidados de las niñas? eso se naturaliza solo cuando el debate público es muy mediocre y entonces ¿cómo? no hay escuela no hay cuidado no no hay escuela evidencia entre otras cosas no hay escuela presencial digamos obviamente evidencia entre otras cosas que no hay un sistema nacional de cuidados en la Argentina por ejemplo digo para para ir hacia otras discusiones bueno yo dije que no había tiempo y me estoy robando todo el tiempo entonces avanzo y cierro creo que también acá hay una discusión de presencialidad virtualidad como decía digamos antes antes este compañero y ahí tomó también bueno Pedro digamos y Manuel creo que ahí por eso más que más que dicotomías hay que ver una dinámica mixta híbrida cómo cómo garantizar quizás esto de educación no es idéntico a forma escuela y menos que menos como decía Manuel a espacio áurico por lo tanto uno podría pensar por ejemplo en el aprovechamiento de espacios públicos al aire libre abiertos con distancia yo la verdad que pensé por ejemplo que en muchas ciudades con muchos espacios verdes lamentablemente no la ciudad de Buenos Aires que tiene escasez de espacios verdes pero por ejemplo Rosario, Córdoba iban a implementar formas educativas en espacios públicos al aire libre y con distancia iban a usar las plazas para eso no lo usaron en algunos países se hizo se hizo o sea ante la imposibilidad de encerrarnos en un espacio justamente cerrado donde el aire circula poco donde hay mayor perdón menor posibilidad de hacer distancia social fueron a las plazas sobre todo en momentos de buen clima ahora ya estamos un poco pero hubiera sido bueno en febrero en noviembre en diciembre en marzo iban a espacios públicos para transitar la digamos experiencia educativa en esos espacios públicos por lo tanto digo esto acá se hizo poco también por eso digo presencialidad virtualidad pero qué tipo de presencialidad y qué tipo de virtualidad a mí me encantaría que con la misma fruición que algunos defienden la presencialidad defiendan el derecho a la conectividad para todos el derecho a los dispositivos para todos y las condiciones habitacionales para todos claro discutiendo presencialidad discuto los docentes vagos o las autoridades educativas que no se ponen las pilas o los pantalones o las polleras discutiendo conectividad para todos dispositivos para todos y condiciones digamos habitacionales iguales para todos discuto estructura social discuto qué pasa con las corporaciones que nos proveen los servicios de conectividad discuto en qué va la inversión pública discuto qué tiene que digamos por qué algunas personas tienen digamos unas condiciones de privilegio a nivel habitacional y otras no tienen casa o sea son discusiones sociales mucho más profundas y más incómodas quizás no porque yo me haga el rey de los incómodos digo porque son más incómodas para dar que dicotomizar presencialidad y virtualidad entonces el que el que no quiere digamos presencialidad está perjudicando a los niños pobres no los niños pobres están perjudicados aún en presencialidad con escuelas con menor infraestructura con dificultad en el transporte para ir a la escuela con maestros mal pagos con dificultades también en su entorno social para transitar esa digamos experiencia educativa con un montón de cuestiones entonces digo si uno va un poco más allá de los debates y aprovecha esta apertura o sea yo digo por eso bienvenidos sean estos debates ojalá que continúen porque si uno aprovechase estos debates para hacer transformaciones más profundas por ejemplo de centrar lo que tiene que ver con educación que de perdón de lo que tiene que ver con digamos escuela o sea no igualar educación con escuela y como decía Pedro hay muchas buenas experiencias de digamos programas de apoyo o determinada educativa que no tuvieron que ver necesariamente con que los pibes vuelvan a la escuela como forma escuela sino que fueron como decía Manu a los barrios a buscarlos a sus propios territorios a sus propios espacios yo digamos he hecho algunas experiencias con plan fines que para mí tenía mucho valioso entre otras cosas porque descentraba la educación de la escuela y mostraba cómo se podía continuar con la experiencia educativa aún fuera del espacio digamos escolar propiamente dicho o del espacio áudico como decía Manu y lo último que digo sin duda esta cuestión de la incertidumbre que yo creo que fue Celeste la que la dijo y sí creo que también lo de la pandemia nos muestra un poco cómo tenemos que lidiar cómo tenemos que evitar la incertidumbre cómo tenemos que convivir y claro la digamos escuela aparte de todas las cosas que dijeron Pedro y digamos Manuel también es una digamos institución que busca dar certezas de hecho las preguntas son incómodas en la escuela no preguntes tanto o sea el preguntón es un poquito incómodo en la escuela porque lo que busca la escuela es dar respuestas y dar certezas no que un docente y menos que un estudiante que todo el tiempo preguntando para un poco dejá de hinchar dame certezas y que pueda seguir ahora con el próximo contenido por lo tanto hay una cuestión de buscar certidumbre de buscar certeza y de que tiene que ver también con la homogenización y creo que esto que decía también Celeste de bueno una escuela por un lado una escuela secundaria como Manu dijo pensada para formar a las élites que se fue masificando transformándose muy poco y una sociedad menos heterogénea no digo mas homogénea porque siempre hubo digamos diversidades pero menos heterogénea que la que es ahora entonces como esa diversidad es captada por una institución que le cuesta mucho lidiar con la diversidad que siempre al distinto lo separa o repite o valga mi mente digamos psicopedagógico o citamos a los padres el distinto siempre en la escuela es etiquetado o sea es el que tal cosa es el repetidor es el quilombero es el no sé lo que fuera entonces va a una va a un espacio distinto un gabinete o repite o cito a la familia o de alguna manera sanciono la diversidad el ser distinto entonces digo como lidiar con esa diversidad y como lidiar con esa incertidumbre porque también muchas veces padres, madres docentes dicen bueno pero ¿qué va a pasar? y hay cosas que se deciden en el día a día el tema es cómo se decide si se deciden con escucha si se deciden en forma participativa si se deciden teniendo en cuenta digamos las consecuencias de esas decisiones las implicancias y todos los actores involucrados es una cosa si se decide en forma espasmódica o para ver lo que mide una encuesta o para quedar bien con no sé quién o desde un limbo desde un escritorio que se conoce muy muy poco ahí es cuando surgen estos problemas creo y entonces ahí es cuando es interesante poder desandar o poder dar todas estas discusiones bueno me quedaron cosas por decir por supuesto creo que a Manu a Pedro también pero ya son y 31 y 32 ahora y entonces tenemos que hacer un cierre no sé si alguien quiere hacer algún comentario más alguna intervención por supuesto Mónica si vos querés hacer un cierre bienvenida y vamos a volver a copiar ahora porque no sé si bueno dice que nos dejaste cebados yo sé pero bueno lo que pasa es que ya son y media pero a ver una ronda muy breve si hay alguna intervención más si Mónica hace un cierre y vamos a volver a copiar las consignas para el trabajo final por si alguno porque hubo primero 18 después fuimos 22 o 23 ahora somos otra vez digamos 17 pero por si alguno no vio el chat anterior dejamos dejamos acá también pegadas las consignas para el trabajo final entonces ahora sí me silencio si hay intervenciones si hay algún aporte y si Mónica quiere hacer un cierre por supuesto bueno y obvio Pedro y Manu si quieren decir algo más muy buenas interrumpo nada voy a ser súper súper breve mi nombre es Santiago trabajo en provincia de Buenos Aires principalmente en institutos de formación docente en los primeros años donde la juventud adolece esto de empezar a ser adultos y la vida y la participación estudiantil es muy muy característica hay una secundarización muy fuerte sobre los estudiantes de los institutos de formación docente pero recupero algo que dijeron que me pareció sumamente interesante la desarticulación que supuso la virtualización de las prácticas educativas esta desarticulación desarticul el desarticular las tramas o el entramado de los estudiantes también nos pasó a todos los docentes y creo que eso eso es un reflejo de la orfandad que en algún momento también mencionaba Manuel Pedro y que nos invita a replantearnos todo lo que es el sistema ojalá se pueda parar la producción como decías vos Pablo sentarnos pensar todos y todas y todo es cómo nada cómo en definitiva encarar esto pero bueno hay que seguir hay que seguir inventando ingeniándose habitando esta incertidumbre donde sí recupero también otra de las cosas que se dijo la cultura digital o la cultura de los consumos culturales en particular los digitales ha marcado bastante las brechas en la participación y esta desarticulación desarticulación perdón estoy trabado de los entramados posibles que se puedan dar en las instituciones escolares y nada me quedo después con un montón de cosas para mirarlas desde el nivel superior en los primeros años millones de gracias por todas las ideas que nos dejaron efectivamente reservados no sé si alguien más o si Manuel y Pedro quieren dirigirse a los los presentes no también bueno entonces si no hay más intervenciones voy a hacer un cierre les agradezco muchísimo a Pablo Manuel Pedro haber participado como como capacitadores me alegra mucho que el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación sea un canal para que las voces de estos académicos lleguen a un público muy vasto que excede los docentes porque en realidad las capacitaciones si bien están pensadas para docentes esto no es excluyente así que cualquiera que esté interesado en la temática sea estudiante sea simplemente un ciudadano o una ciudadana que es interesado en el tema puede participar así que les agradezco muchísimo también a todos los que se conectaron a todos los que se inscribieron que son muchos más son como 80 y que seguramente van a recuperar esta actividad a través de YouTube cuando la subamos y les agradezco muchísimo la receptividad que tienen estas propuestas en general ya tiene 10 años este ciclo de capacitaciones y el objetivo central que siempre se propuso fue propiciar la creación de herramientas para aprender más acabadamente el mundo que entra a la escuela y no solamente el mundo que entra a la escuela a través del currículum sino que entra a través de las múltiples experiencias de vida que tienen todos los actores que confluyen en la escuela lo cual la torna un ámbito sumamente complejo y rico también y desafiante así que gracias me parece muy interesante que los profesionales piden una reflexión fundada porque lo que hace falta urgentemente es que tratemos siempre de manejarnos con reflexiones fundadas sobre todo ante el horror que me significa ver la irracionalidad que campea en los medios hegemónicos yo me pregunto a veces a quien les hablan los medios hegemónicos porque si hay algo que de lo cual carecen es de racionalidad digamos uno ve y un poco también me parece que es interesante lo que dijo Celeste de que se deslegitimaba al docente yo creo que va mucho más allá a veces ya desde los 90 lo veía se deslegitima el conocimiento a veces se deslegitima la racionalidad entonces me parece muy interesante recuperar también desde estos espacios la autoexigencia de siempre una reflexión fundada que es lo que hacen los científicos y que bueno que es interesante que derrame también sobre la población en general como una epistemología de nuevo muchas gracias esperamos sus trabajos finales y la próxima capacitación será el 12 de mayo de 9 a 13 y va a versar sobre redes sociales y pandemia muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.